¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 110 de La Cotorriza. Miren nada más, qué nivel, qué calidad de invitado. No mamen, estamos de manteles largos porque está con nosotros Juan Pazurita. Gracias, no, 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 no. Te acuerdo que te escribí hace como dos meses en Twitter, que es la única red donde sí me sigues. No nos seguimos en Instagram. Yo te sigo en todas, pero no se tomó ni un minuto de decirle, ya sígueme Juan Pazurita. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que platicamos media hora antes de que prendí la cámara y no me lo dijo, güey. Bueno, en Vine, en Vine también nos seguíamos. Oye, vi que estás aquí en la máscara, vente a La Cotorriza. No, 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 pero sí contesté, por eso estoy aquí. Claro, ya contestó. Después de que me puso, te voy a bloquear, le dije, no, soy Slovo. El de Vine. El de Vine. Ay, no lo pude. No, 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 cuando la banda se explica como de que se conocieron en Vine, porque ya es un chingo de tiempo. No, pero güey, es que de alguna forma. Te acuerdas de Vine. Slovo y yo sí pertenecemos a la misma generación de Vine. Sí, güey. O sea, yo me acuerdo, ya lo contaron en La Cotorriza, pero la vez que te conocí, yo estaba entrando a grabar viernes con B de Vine. Viernes con B de Vine. Programazo. Yo sé a quién se le ocurrió esa estupidez. Estaba a punto de decir su nombre antes de que digas a quién se le ocurrió. Ya, 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 ya se me voy a decir su nombre. Pero güey, era el concepto más imbécil. Bueno. Para la gente que no sabe de qué hablo, viernes con B de Vine era un programa en donde invitaban a Vineers. Sí. Tienes un chingo. A narrar cuál era su Vine favorito. Sí, era como en este Vine se nos ocurrió así, hicimos esto y corrías el Vine. Sí, pero un Vine duraba seis segundos. Seis segundos. Entonces el Vine era cuando tu mamá te regaña. ¡Ey, ya te dije que no! Y llegaba. A mí me mama ese Vine de Juanpa Zurita porque le dice a su mamá y ya te dije que no. Y la verdad es que a mí mi mamá muchas veces me ha dicho que no. ¡Justo así! ¡Justo así! Ese era el programa. El timing de la comedia es impresionante. Gracias al cielo se perdió el audio del mío. ¿Sabes por qué? ¿Se perdió el audio? Porque Luisito Comunica me microfoneó mal. ¡No! Sí, güey. Ese pillo, güey. ¡Wow! Sí, era en Molcajete. Era en Molcajete. Molcajete. Sí. Y ahí estaba el pillo. Ahí estaba el pillo en su computadora. ¡Qué locura! Me decía, ¿cuántos followers tienes, eh? Y yo le decía, no, como 130 mil. ¡Órale! ¡Órale! Y yo, ¿por qué me está hablando el del audio? Cómo da vuelta a mi vida, ¿verdad? Corte, ah, creo que ya le quieren regalar el salvador, güey. No, mames, olvídate regalarlo, lo va a comprar. No, no, exacto. El señor que anda entre P9 y P9 y P9. Exacto, dice, además del sushi. Estoy aquí armando niños en Cambon. Güey, pero la neta, qué chido que le estoy dando bien. Está de huevo. ¿Cómo le ha trabajado el pillo, güey? Muy cabrón, muy cabrón. O sea, si alguien de verdad no para de hacer contenido, ese es el güey. Y sí lo está reedituando durísimo. Sí, qué bueno. Pero sí hay alguien que también. Mi querido Joapa. Muchas gracias. Y por eso estás aquí. En la cotorrisa. Y dice, porque yo he trabajado mucho. Porque yo también he trabajado. Güey, pero está bien chido que ya haya podcasts fregones en México. O sea, creo que hubo una época muy larga donde no había podcasts chidos, güey. Entonces, la neta, felicidades. Gracias. Y es que más bien como que no habían, ¿no? Es que no existían. Habían muy poquitos. Era como una onda muy hipster. Sí. Como en Malcom el de en medio cuando Hal hace su programa de radio. Como así de, ay, hay ocho personas que me escuchan. Sí. Y de repente la gente dijo, bueno, va a podcast. Pero como todo lo que seguimos que hacen los gringos. Sí. Tal cual. Se tardó seis meses, un añito. Sí. Pues Joe Rogan empezó hace como doce años en su cosita. Qué bueno es ese güey, ¿eh? Sí. Porque ya ves los episodios que lo saca. Ya ni cabe en el título. Es como episodio número 10.435. Sí, sí. Claro, claro, claro. Sí. Y se cayó el Tesla. Se cayó el Tesla. Pero mamontísimo. Ese era el momento para comprar acciones de Tesla. Era 100%. Ah, ¿ustedes creen que eso va a hacer que no le vaya bien a la empresa? Perfecto. Yo lo compro a ese precio. Ahorita hay que darle coca a Juanpa y compramos acciones. Y compramos acciones de las nuevas aguas. ¿Cuál es esto, Juanpa? Es como inside trading, ¿no? Así de, güey, ahorita Juanpa va a salir bien mal, güey. Para que compren todo rápido. Porque además se tiene que pasar, güey, los 100.000 meses al día. Este pedo de, Juanpa, dicen que no es una persona. Es un robot programado. O sea... Ya teorías que dices, no. Mira, más allá de robot programado, creo que a veces piensan que por ser figura pública eres como súper inalcanzable o como perfecto o como qué. Eso, exigen perfección. Ajá, perfección. Cuando la neta, güey, somos tres idiotas más, güey. Sí, y empezamos echando desmadre en videos como cualquier güey que nos sigue. Sí. Y afortunadamente empezamos a pegar. Y en realidad, seas quien seas. Nadie es perfecto. Mucha gente también endiosa a los doctores. Piensa que los doctores, no, ellos no toman, ellos no... Y puedes ver en una cantina a un doctor hasta el huevo. Hasta el huevo. Se la de pedo al bartender. Güey, válido. También. Sí. No, claro. Sí, o sea, es que creo que es muy fácil exigir la perfección cuando estás viendo, ¿no? O sea, desde la postura desde afuera. Sí. Tanto en productos, gente, artistas. Es como que tú tienes una expectativa que si no la palmean, dices, güey, ¿cómo es posible? No, a ti te les traían a pan y verga con lo de las casas, güey. Hasta yo dije, ya paga, güey. No mames. Ya, güey. Por el nivel de casa que construyes, la construyo yo, güey. Que justo de eso va el anecdotario de hoy. Es tu peor estafa. La peor estafa, güey. A ver, ¿qué pedo con lo de las casas, güey? Sí, o sea, ¿pero por qué? ¿Por dónde quieres empezar, güey? Antes de arrancar el anecdotario de las estafas, vamos a hablar de la mayor, la de las casas. Vamos a ver el contexto. Aquí está el dinero, culeros. Lo sacas así en efectivo. Que lo habíamos dicho antes. A mí lo que me sorprendió es que la gente realmente pensara que tú ibas a hacer todo eso para chingarte de una lana. Juanpa sube una historia en la que roba a una marca y construye otro vecindario. Construye otro salvador, güey. No le hace falta. O sea, si nosotros de repente cobramos bien, no me puedo imaginar lo que cuente una historia tuya, güey. Bueno, bueno. No me tengo que robar casas. Nos va bien. A menos que seas el guasón porque eres verdaderamente malo. Ajá. Que no le corte. Lo que es por el mensaje. Lo quemas. Construyes la casa y la quemas. Gracias, señor Juan. No, mira, o sea, ¿por qué parte quieren que empiece? Pues no, a ver, yo no estoy tan empapado en la historia. Tú hiciste Love Army con la intención de hacer recaudar fondos para ir a construir casas. Tía, a ti te me hace ayudar. O sea, desde antes de Love Army México, ya había hecho yo Love Army. ¿Se acuerdan que fui a Somalia? Ajá. ¿No te acuerdas? Con este Jerome. Justo. Con Jerome. Con para descanse. No, está vivo. No, pero ya no hace cosas, ¿no? Ya no hace cosas. Luego me voy a meter la madre con Muéctor Leal. Un güey allá dijo que ya no hago nada. Pues no haces nada, güey. Bueno, es lo que es, es lo que es. Último post desde hace tres años. Saludos, Héctor Real, que también hacía buenos lines. Ah, no, Héctor, todavía hace cosas. ¿Ah, sí? Cagadísimo. Acaba de ir a Viernes con B. de Vine, de hecho. Qué poca madre. Bueno, el punto es... Thursday con TED de TikTok. Güey, TED de TikTok. Thursday. Thursday con TED de TikTok. Güey, yo hice Love Army con Jerome para Somalia. Recordamos 2.4 millones de dólares. Ah, no sé si te lo chingas. Fuimos a Somalia. Es bastante. Güey, fuimos a Somalia. La misión salió espectacular. Y lo más cabrón es que la única crítica que recibí fue de, güey, ¿por qué no lo haces en México? Es un país que necesita. Es un país que se puede, ¿no? Siempre hay algo chingón. Hay alguien que sale a cagar el palo. Y a ver, obvio tenían razón. Nada más que lo de Somalia fue una misión de Jerome que salió y me invitó. Y tú te uniste. Y se hizo también la de Filipinas. Y entonces, en una plática en Nueva York que estábamos dando de los resultados de la de Somalia, fue cuando tiembla, güey. Ok. Entonces, yo ese día iba a publicar cosas de Love Army Somalia, pero todo Twitter, mi grupo de WhatsApp, güey, tembló en Ciudad de México. Claro. ¿No? Y además, imagínate estar recibiendo tweets como de, haz algo, haz algo. Sí, sería muy poco empático. Chequen esta casa en Somalia. En Somalia, exacto. Ahí fue agua y comida, pero. Sí. Güey, lanzó la campaña y lo más que viene es que Jerome me dijo, güey, venimos saliendo de una, como que es muchísimo trabajo. Un poco como advirtiéndome que no sabía lo que me iba yo a enfrentar, porque al final la de Somalia, él la llevó en sus hombros y yo comuniqué. Claro. Pero, pues, en ese momento, o sea, creo que ustedes y cualquier mexa, güey, quería dar todo, güey. Sí, no te hace fácil y es, ya lo hice allá. No, y olvídate eso, ¿habías los videos de la gente en la calle levantando escombros, güey, repartiendo, güey? Eh, los topos, güey, que decías, no puedo nada más dar un retweet y decir, vayan aquí. A huevo. Sí, claro. A dar despensas. Uy, 16 retweets. No mames, Juan Pérez, la verga. Exacto, gracias por ayudar. Bueno, es que ya lo santificaron. El punto, güey, se lanzó, fue un éxito. Se salió de mis manos en el sentido de que más gente se empezó a sumar. O sea, ya hay figuras públicas de todo el mundo y... Que ya era tanto algo que ya... Ya era dinero de sobra, ¿no? O sea, ya les decía también en la misma colonia. Y les voy a poner un choc y chis. Les voy a poner... Un blockbuster en el que se pueden llevar las películas sin rentarlas. Solamente las agarran y se las llevan a su casa. Es más, el último blockbuster, güey. Sigue cayendo dinero ahí. ¿Cómo ves? Un salón de hidromasaje. Y el güey con sus libros en un mecánico. Tu casa es una colaboración con Cos. Va a ser off-white, güey. No, pero el punto es que se armó el proyecto, salió poca madre. Pero el pedo fue que yo quería ser una madre muy ambiciosa. Y eso implicaba que cada casa fuera diferente. Que cada casa fuera, pues, distinta, güey. Porque la mayoría de los, digamos, proyectos sociales son casas que se... Copy-paste. Ajá, exacto. Casas geo. Que se replican, güey. La verdad. Esos no son proyectos para ayudar, ¿eh? O sea, hay gente que sigue viviendo ahí. No, caravana. Sí, eso es suficiente. Y está bien. Si eso quieren hacer, está bien, güey. No, claro. Pero yo quería hacer casas diferentes para cada familia. Y eso implicaba ver a muchísimos, para empezar, ingenieros y luego arquitectos, güey. Entonces vimos propuestas que si, güey, casa 3D, casa de bambú, vienes y se desdobla. Claro, todo eso lleva tiempo. O sea, la gente cree que lanzaste el tuit y al día siguiente... ¿Dónde están las casas, pendejo? Pero ¿sabes qué es lo peor? Es el estúpido. Güey, pero ¿sabes qué es lo peor? Ya te lo chingaste, ¿verdad, culero? Sí. Seguro por eso estás viajando, ¿verdad? Sí. Pero, güey, lo más cabrón es que yo también pensaba que iba a ser más rápido. Ajá. O sea, creo que muy poca gente sabe de construcción, güey. O sea, si no eres ingeniero, güey, o arquitecto, o sea, no sabes qué pedo. Entonces yo también estaba bien desesperado, güey, porque sabía que tenía la presión de la gente que yo le había prometido. Pero serías hasta la temenota. No, espérate, ahí voy, ahí voy a esa, güey. Eso está horrible porque la gente no está al pendiente. O sea, nadie realmente, una persona normal, está ahorita al día de qué anda haciendo la ONU. Sí. Pero lo que quiso ayudar, Juanpa, diario, estoy viendo qué chingados que falta. Bueno, ahí te va. Entonces, estamos en el mes que estoy viendo, yo, güey, tenía 21 años, o 22, viendo todas estas diferentes pitches de arquitectura, ingeniería, güey, siendo un güey que ni siquiera fue a la universidad, imagínate. Tú grabando un Vine. Güey, yo grabando un Vine. Chécale. Güey, dije, oigan, vengo de viernes con Medeva. Ya vieron el de María Antoñita. Y, güey, dije, ¿cuál va a ser mi estrategia a asesorarme de la gente experta? Voy a traer a los mejores arquitectos y a los mejores ingenieros y yo voy a hacer lo que mejor hago, que es comunicar. Claro. ¿No? Y en este lapso en el que no hemos empezado a construir cubos de cemento, güey, sale la portada, güey. Sale la portada de TV Novelas. Y obviamente fue como así como... O sea... Sí, no mames. Nunca me había pasado. Y aparte, siempre buscan una foto súper de la verga. ¿Salía? Volteaba así. Güey, cabrón, parecía el güey más mamón. Güey, traía una chamarra de los premios, suena Nick, güey, así con picos y todo. Y, güey, salgo así, güey. Así. O sea, ¿cómo no me van a odiar, güey? Quizás un chavito aquí. Güey, me ponen así diciendo, ¿dónde está el dinerón? Güey, lo que era... Y atrás tres imágenes de un kilo de ayudas. Pero, güey, al final entiendes que, pues, para ellos es un negocio, pero... Obvio. Es el amarillismo. La neta sí fue como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hablé con mi manager, hablé con mi equipo. Güey, subo un tuit. No subo un tuit, güey. Hay gente que nunca en su vida ha estado en una posición así. Ni en sus cincuentas con hijos después de aprender todo. Un chavito, güey. Sí. Chavito. Y es más... O sea... No supe qué hacer. O sea, fue tanto que procesar que lo único que era como certero era como, güey, ¿sabes qué? Mejor enfócate en avanzar y avanza mejor con hechos. Como que yo creo que la opinión siempre puede cambiar, pero los hechos nunca, ¿no? O sea, lo que es, es, güey. Y Twitter siempre va a chingar. Sí. Twitter es una jauría. Pero mira, qué bueno porque es parte de la belleza de las redes sociales. Exacto. Entonces sale esta madre y yo digo, güey, voy a tuitear. Y me dice, no tuites porque va a parecer que te estás justificando. Y les vas a dar la razón. O sea, tienes un equipo que te dice qué hacer, qué no hacer. El güey de control de daños que nunca le ha pasado nada. Oh, mira, guapa, yo lo que creo. Sí, claro. Sí, sí, sí. El güey está viviendo en lo más humano. Guapa, di que la cagaste, güey. Es lo más humano. Güey, desde su alberca, ¿no? Así de, güey, no, la mejor estrategia, güey. No, güey, nunca ha sido figura pública en toda su vida. El ideal es no decir nada. Trabajó 25 años. No, porque nunca has dicho nada. Trabajó 25 años en el Lizondo y de repente ya controla daños. Sí, sí, sí. Se graduó, se graduó de libero, güey, ¿no? Sí, tal cual, güey. Y, güey, lo que pasó es que esa revista no decía, este güey se robó el dinero, pero decía, ¿dónde está, no? O sea, porque creo que iban dos meses desde que fue el sismo. ¿Y cuánto iba, güey? O sea, ¿cuánto barro ya habías recaudado? No, es que fue un mes para recaudar y cerramos. Ok. Y recaudamos 1.37 y cachito. O sea, casi 1.4 millones de dólares. No mames. De los cuales medio millón venía de Google, güey. O sea, Google confió en nosotros, dio ese medio y me lo... Ah, no. Y esta sudadera... Responde, yo quería poner un tuit en un maserati que dijera, aquí está el dinero. No, güey, por ahí, güey, por ahí me aventó un tuit. Fui a Dubái con mi familia y subieron un coche y, güey, subí, aquí está el dinero. Porque, pues, ya, güey, te cansas de que la gente lo diga. Claro. Pero, ¿de qué estábamos hablando? De lo que te robaste. No, pero ¿en qué partí vamos? Sale la portada, tú no sabes qué es lo que sea. Ah, entonces... Y lo quieres demostrar con hechos. Pero el punto es, güey, va un mes, recordamos casi 1.4, que está increíble. Sí. La verdad es que recordamos menos. Fueron 600, pero con lo de Google y lo que donó Derbez con Lionsgate, se juntó esa cantidad y era bastante grande. Ajá. Cerramos donaciones porque, pues, no es como que somos una fundación, güey. No somos la Cruz Roja, güey. Sí, sí, sí. Y también, esa era otra. O sea, yo muy fácil pude haber dicho, yo, güey, le paso este varo a la Cruz Roja o a cualquier ONG, güey, que, mira, cada quien sabrá qué hace, qué ONG. Pero ellos ya botean. Pero, güey, yo cuando subí a este pedo dije, güey, yo me voy a comprometer a yo hacerlo. Yo hacerlo, yo hacerlo, yo hacerlo. Entonces sale la pinche revista y la revista cuestiona por qué no hay avances, ¿no? Y se genera un efecto dominó, güey. Además, perdón, te di novelas. Güey, te di novelas. No sabía que era tu principal objetivo. Eso y cachar a dame masturbados en un beat. Sí. Es que aparte a mí me maman la mezcla de contenido de un TV y novelas. ¿Dónde está el dinero? Crítica política. Una chichona. El mejor cuerpo de que nunca había tenido. Yuridia Vega como nunca. Como nunca. Se le ve medio ano. Se rebuso a operarse y se ve espectacular. Y abajo yo, encarcelado, bruta. No seas mamón, güey. Sí, ese mamón es como, eres TV y notas, cállate a la verga. Pero, pues, mira, obviamente es cabrón, güey, porque tú dirías, es TV, es TV. No, TV, no ve las dos. ¿Te vi novelas o TV notas? TV novelas, ¿no? TV novelas. Es la de Pepillo, eh. Pepillo, chingas, Juan. Pepillo, te fuiste a vacunar cuando no debías, Pepillo. Ahora, ¿sabes qué es cabrón? Que hoy, hace, no sé, seis meses sacaron otra portada. Ellos, TV novelas. Donde ya decían, felicidades, Juanpa. Por el proyecto, por ahí les va a mandar. Les pasaste la mitad. 100% No, pero... Le dijeron, ¿dónde está el dinero, Juanpa? Aquí hay un poquito para ti. Sí, sí, sí. A ver, Pepillo. Querías más pelo, ¿verdad? ¡Ay, discúlpame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vamos a sacar lo que digo, felicidades, Juanpa! Es que sí toma mucho tiempo, ¿verdad? ¡Ay, a mí! Bueno, al punto de ahí, güey, se generó un teléfono descompuesto, güey. Más medios empezaron... ¿La gente se vuelve juez? A cubrirlo. Y la gente se vuelve juez, güey. Y te digo que no los uso porque yo también pensaba que iba a ser más rápido, güey. Yo pensaba que iba a acabar en seis meses, güey. Me tomó tres años. Me tomó tres años de mi vida hacer esto, güey. Tres años de no parar cada semana juntas, ingenieros, arquitectos, revisar, qué pinche cimentación de suelo, güey. O sea, tuve que aprender cosas, güey, que mi hermano está aprendiendo ahorita. Y aparte, algo que está haciendo Juanpa, güey. Y la gente es bien estúpida. O sea, la verdad, o sea... ¿Por qué no tienes casas? Eso de que te vas a Dubái... No, eso de que te vas a... ¡Una mame! No, eso de que te vas a Dubái y la gente dice... ¡Hombre, sin casa, ya! ¡Este es un culero, güey! O sea, pre... Madre mía. ¿A quién me han alcanzado aquí en una pregunta? Pre-Love Army no era como que Juanpa vendía mazapanes. O sea, ¿sabes? La que lo vende vía que dice... Ahí está el dinero. ¡Ya, sí, esos viajes! ¿Y qué hagan? ¿De qué está hablando la gente, güey? Y la verdad es que sí... O sea, sí fue... Un chingo de presión entre... Los medios cuestionando... Las donaciones... Yo mi compromiso con la gente que donó... Sí. Y luego yo hablando con ingenieros y arquitectos que tienen 45, 50 años, diciéndoles... No puedo tener atrasos. O sea, no me puedes decir que no llegó el cemento. No me puedes decir que se atoró el camión. No me puedes decir que la grava no llegó. Claro. No me puedes decir que la cimentación no se hizo porque llovió. Pero la construcción, en general, se atrasa. Y siempre tiene pedo. O sea, es una locura, güey. Entonces, imagínate, estoy como con dos cuerdas, güey. Una diciendo como, güey, necesito como enseñar avance. Y por otro lado, la gente que está trabajando me dice que este no es el ritmo de la construcción, güey. Claro. Y también las redes son súper, 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 súper rápidas. No, y agarrando casas de Juanpa se caen así. Mueren 16. No, güey. ¿Por qué no vas a sacar rápido? ¿Por qué no vas a sacar rápido, güey? O sea, no, no, ahora sí que te digo. Ahora, güey, chequen este trip. Esto es bastante particular. La gente donó a través de GoFundMe, ¿no? Entonces, yo tengo... Se sumó hasta Ben Stiller y todo, ¿no? Sí, Ben. Es que Ben estuve conmigo y con Jerome en lo de Somalia. Y por eso, en Nueva York, se sumó con nosotros. Porque él ya era parte de Love Army antes. Ahora, esto es un trip. Yo en el link de GoFundMe, donde la gente donó, yo tengo un usuario y una contraseña, donde me sale de dónde donó la gente. Entonces, fueron de 70 países y me sale el porcentaje que es México. Y yo puedo ver la gente de México que donó, güey. O sea, yo puedo ver qué correos donaron. Y yo mando correos a esos correos. O sea, les llegan los avances, güey. Entonces, cuando hay gente que me tuitea como, güey, ¿qué pedo con el proyecto? Voy, reviso, veo su nombre y digo, este brother no donó, güey. O sea, no tengo en el... ¿Qué estás mamando? Y estaría recibiendo tu pinche correo, güey. Claro. Y luego es gente que no me sigue. Entonces, como, güey, espérate. No donaste, güey. Y luego no me sigues. ¿Cómo esperas ver los 45 videos que he hecho de LoveArmy? Claro. Las fotos que he publicado en Instagram, los Twitch. Seguro el güey está en una estética haciendo popón y vio el TV y novelas. Ay, hijo de su puta madre. Sí, güey, ese es el justiciero de 2020. Sí, claro. Sí, sí, pero, güey, pues, mira, afortunadamente. Pero entonces, al final del día, ya está construido todo. Se acabó. Qué chingón, güey. La neta que de huevos. Pero, mira, ahora yéndonos a la parte bonita, o sea, creo que sí fue un proyecto súper fregón porque al final es algo que nunca se había hecho antes, güey. O sea, hoy ya estamos acostumbrados a que las redes se usan para a veces hacer cosas chidas y buenas y recaudar fondos. Sí. Pero en ese momento no se usaba, güey. Sí, no. Y la neta que haya 47 familias, güey, en Oculan, que tengan un techo y que ella, que la familia haya dicho, güey, yo quiero la cocina aquí, acá, quiero el baño aquí, güey, házmela de un piso, házmela de dos. Güey, está cabrón porque... ¿No se tocó que una de las familias se pusiera muy piqui? ¡Güey! 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 No, la cocina ahí no. ¿Cómo crees, Juanpa? ¿De dónde me entró la luz? Si lo vas a hacer, hazlo. Mira, te voy a confirmar el nombre. Es Rafael Aranda. El cine, ¿dónde lo piensas poner, Juanpa? Sí. No va a ver la tele, no haya teta, no haya ver. No, güey. Hay varios arquitectos dentro del proyecto. Ajá. Uno es Rafael Aranda, ¿ok? Este güey ganó un Pritzker. No te preocupes, yo tampoco sabía que es un Pritzker. Es el Oscar a los arquitectos. Ah, ¿sí sabías? Sí, claro. ¡Guau! ¡Guau! Yo sí no sabía. Yo era como que iba a ser el Oscar de los cerrajeros y me sacaba de decir que es arquitecto. No, ¿sí por qué? Lo sé. Fui a ver una conferencia. Ya los hosteaste. De Zaha Hadid, que en paz descanse. Que era una arquitecta que hace cosas cabrosísimas. Sí. Y ella se ganó uno de esos. Sí, justo. Y dije, ¿qué es eso? Va a ser un edificio, o bueno, iba o seguramente es el proyecto en Santa Fe. O su familia. Ah, bueno, este güey, imagínate, tiene un Pritzker, no tiene ni una casa hecha en todo Latinoamérica, no tiene ningún proyecto, es de España. Su único proyecto de este arquitecto, Rafael Aranda, que tiene un Pritzker, va a ser una casa en Oculan, güey. Entonces, güey. Besa, señora. Te lo juro. Besa a la derecha y así de. No me gustó. No es cierto. Y ves al arquitecto, o sea. Pero vivías en un hoyo. No. Coño. A ver, ¿es eso o la vaca? Pero es cañón. Te amarraba la pared para dormir. Porque hasta, hasta parece, van a ir al infierno ustedes dos, güey. Al infierno. Güey. Pero, güey. Hasta ahí. Qué verga. Güey. Hasta ahí. ¿Ves al arquitecto que? Si fuera un cliente que va a su oficina y le dice, güey, hazme un departamento y le da un rendir y dice, no me gusta. Le da un bofotón en la cara, güey. Sí, claro, güey. Y le voy a salir como glitchando al arquitecto así, güey. Ya saliendo de humo así. Ah, güey. No le puedo decir nada, güey. Señora Hortensia, no entiendo bien que no le gustó. Sí, no quiere ver este ángulo que es un poco más europeo. No, no me gusta. No lo puedo creer. Quiero la cocina afuera porque yo cocino, sale mucho humo, güey. No me gusta que esté adentro. Pero es que el diseño, no, yo la quiero afuera. Entonces era así de, güey. Guau. Guau. Pero es bien cool. Sí, la mandas levantar, güey. Güey. ¿Qué diste? La mandas levantar, güey. Güey, es una mamada. Güey. Te estoy ayudando. Te van a regalar una casa, güey. Ojo, ojo, ojo. Pero, güey, ese particularmente es el error que casi todos cometen cuando ayudan, güey. Es pensar que tú crees que sabes lo que la persona necesita. Y ese fue el aprendizaje más cabrón. Yo dije, güey, yo no quiero llegar y decirles, esta es tu casa porque yo decidí. Mira aquí, güerito, coazul, yo salgo de México. No, güey. Sí. Tú hazla. Tú hazla a tus medidas. O sea, con tus necesidades, güey. Claro. Lo que tú quieras. Incluso el orden. Me estás diciendo a una señora, aquí puedes hacer tus streams. Y es una señora que vende sopes, güey. Sí. Güey. ¿Cuándo voy a hacer streams, güey? ¿Qué? Güey, te puse una madre para un podcast, güey. Es que está jalando la cotorriza, güey. Otra cosa chida es que, por ejemplo, el orden para las casas, que también es como, güey, ¿cómo eliges tú quién va primero? Y qué te da esa autoridad, güey. Claro. Porque, pues, al final puedes generar discrepancias en la comunidad. Claro. Madre, ¿sabes? Hablo como político. Ya se metió en esto, ¿no? Yo así de, ¿dónde vas a partir? Entonces, hicimos un censo de la comunidad y la misma comunidad eligió el orden, güey. Ok. Entonces, todo el trip fue la comunidad. El mismo bloque se contrató a la comunidad y se le pagó para participar porque es un bloque que está hecho como 80% de tierra, 20 de cemento y se hace en una tabiquera que está en Oculen. Ok. Entonces, desde la elección hasta el tabique, hasta el diseño de la casa, es la familia, güey. Entonces, eso es lo chido porque... Oye, al final se cambiaron la casa de este güey. ¿De quién? Ah, sí, claro. Ahora, imagínate, yo, güey, así, con telenovelas en la oreja y luego le dice a uno de los arquitectos mejores, los mejores del mundo, no me gustó. Entonces, se va el arquitecto dos semanas a viajar a quién sabe dónde, güey, a decir, ahorita te armo otra maqueta, güey. No, madre. Entonces, es decir, eh, no tengo dos semanas, güey. No tengo dos semanas, güey. Y la señora, pues, al que le guste. Pero, güey, sí hubo... O sea, hay gente, hay familias que se involucraron menos, hay otras más. Por ejemplo, hay una que se llama Lupe, que sí es una estética de cabello, güey. Entonces, está su casa y afuera tiene donde corta el pelo porque eso se dedica. Y dijo, yo quiero trabajar en casa, güey. O sea, fue como Pip My Ride, pero con casas. De cómo sabemos que te gusta cortar el pelo, Lupe. ¡Pam! ¡Dicimos una estética! ¡Pam! Con limitantes, ¿no? O sea, güey, no. Pero así... No podía ir a hacerle un cine a alguien, ¿no? Pero... Pimpar Ray, que ya ponía pantallas a los pendejos y las coches. Jamás voy a ver una tele en la cajuela, pendejo. Jamás. ¿Habrá usted secuestrado? Las llantas eran teledas, ¿no? Sí, güey. Sí, justo. No, pero eso a mí se me hizo muy chido porque cuando conocía Piensa Sostenible, que es como el grupo de arquitectos, se contactó a los demás arquitectos, me dijo, güey, ¿tienes la oportunidad de dejar esta comunidad mejor de lo que estaba antes, güey? Claro. Entonces fue como un... ¡Ay, güey! O sea, tiene razón. Sí. ¿Qué pasa si su vida después del sismo puede ser mejor de lo que estaba antes, güey? ¿No venimos aquí a reparar y a decirte, ay, toma aquí una casita porque pobre de ti? No, güey. Vamos a empoderarte. Tú diseña, tú elige y tú haz tu casa con la que soñaste. Sí, es gente que tenía casa y se le cayó. Se le cayó, güey. Entonces está chido que están viviendo una nueva realidad, güey. Eso es lo chido. Esa Lupe hoy es Lupita Jones. Candidata a Tijuana. Ah, claro que estoy de candidata, ¿no? Hazme el favor. ¿Algún día piensas hacer algo para el gobierno ahorita que todo el mundo, al parecer, ya nada más que aunque tengas unos cuantos followers... No. Hola, soy luchador y por eso me lanzo como gobernador de Coahuila. Puedo ganar la elección sin nunca quitarme la máscara. Una llave a la corrupción. Y corrupción con Z. Güey, pero lo que sí es un hecho es que las cosas están cambiando. Sí, muy cabrón. Güey, Luisito siendo emprendedor de 25 marcas, o sea... No, Luisito ya... O sea, pero no es solo la política. O sea, siento que todo está cambiando por el tipo de herramientas y tecnología que tenemos. Se me hace un tripsote, güey. Sí. ¿Y Henry quiere abrir su pollería? ¿Quieres abrir tu pollería, Henry? Eso es real. ¡Eh, felicidades, no se va a salir! ¿Cómo le vas a poner? El polleri. ¡Pollerri! ¡Guau, polleri! Ya está hablando con un arquitecto sin razón alguna. ¡Cama que el pollo marinado anda! Un arquitecto es donde fue así. Ahora, a ver... Gerardo, no te entiendes. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue su perspectiva desde afuera? Del polleri, ¿no? De lo que me pasó a mí. O sea, se me hace curioso. Para mí fue inmediato el pedo de... ¿Qué chingado se va a robar lana? Le va bien. Pero yo, exacto. Yo porque estoy de este lado, güey. O sea, sé más o menos cuánto se cobra. Los pedos de monetización, de los videos en YouTube. Y digo, se me hace... Se me antoja muy complicado que se chingue ese baro, güey. Cuando aventándose el paraquillas con HP, ya lo logró. Sí me aventé con HP. Te tengo checado, güey. Que me salió el moco. Sí, güey. Sí, puede ser. Antes de que yo fuera para que dista. Que luego volviste a Galilei y estaba como... Ay, Dios mío. Güey, se desmayó. Sí, güey. ¿Qué pedo? Se desmayó. ¿Pueden creer que se desmayó? Además, en el video no pude poner footage, que aquí les puedo describir gráficamente. Porque, pues, no puedo subir eso, güey. No me mames que se desmayó. O sea, se echó y todo iba increíble. Yo la vi en el aire y le dije... ¡Ey, Gali! Uy, estaba muy feliz las pestañas así. Güey. Abre para caídas. Yo caigo primero. Tengo su pastelito y sus globos porque... Para Gali era un reto gigante, güey. Cae un cuervo. No, güey. Güey. Esto, esto. Esto. O sea, imagínate yo así, pasteles, globos. Y veo que vienen, veo que vienen, veo que vienen. Se van acercando al piso y siempre el tándem sube los pies. Y veo que Gali no sube los pies. No, no, no. Yo estoy bien. Bueno, veo una madre así. Se pega con una piedra. No, güey. Dije, güey. ¿Qué estará pasando? Entonces, Giorgi, que es mi instructor, lo que hace es... Qué mamón nombre para ser instructor, ¿no? Giorgi. ¿Giorgi? Por Giorgi. Cuando aterrizan, la bronca de que no levantes las piernas, y además de que estés desmayada, es que peguen tus piernas y te las rompas, güey. O te vayas de boca. Y más teniendo a Giorgi atrás. Entonces, Giorgi, cuando va aterrizando, lo que hace es frenar el paracaídas, lo cual te levanta un poquitito. Agarra a Gali, brinca así. Y cae con Gali así. O sea, Gali arriba de él. Entonces, güey, me acerco y veo a Galilea así, güey, entre como... Despierta, pero no despierta, como ida. Como respirando, ya finalmente se despierta. Y cuando reviso los archivos de la GoPro... No mames. Aquí trae una Giorgi, ¿no? Y cuando me manda el primer corte mi editor del video de Gali... Se ve que mete una estopa. Güey, güey. Güey. ¿Qué digo este, güey? Yo no entendí. ¿Fue algo sexual lo que digo? Pero dicen como tía, ni quieres saber, güey. Ni quieres saber. Se ve la GoPro de la mano con una estopa. Mira, cada quien sus cubas. El punto es... Veo una toma de aquí y está Galilea así, así, con baba. Verga, güey. Escurriendo baba. O sea, pero se estaba muriendo antes de subirse, ya te había dicho, ¿no? Sí, pero lo chistoso es que se desmayó a los últimos mil metros. Y es que lo que pasa es que antes no mides el vértigo. O sea, está tan lejos del piso... Exacto. Que no lo ves. Y en los últimos mil, güey, ya dijo... Ay, y se apagó. No más, amigo. Se apagó. Me despiertan en el foro, güey. Sí. Oigan, pero... Pobre, o sea, no tienes ninguna idea. De repente aparecen desayunando y chismeando. No. O sea, te piensas, solo voy a ir a grabar un video con Juanpa y de repente que tengas un blackout, güey. Sí. Claro que sí, señora bonita. Sí, la verdad, me... No, Galilea, yo te mando un beso, un abrazo. Es una pistola, la verdad. Sí, se ve que es una rifada, güey. Güey, se rifó, güey. Sí, no mames. Hay gente como Carlos Rivera. Carlos Rivera, te estoy invocando en este momento, estoy retando públicamente en la cotorrisa que no se quiere aventar, güey. Déjate eso, no quiere venir. Ya, ya, Charly, güey. Ya tenemos aquí a tú, no. Ya, lo viste, hay más rating aquí que en la máscara. Sí, pero no lo dudes. Oye, qué tan divertidísimo grabar este pedo. Güey, la neta, bien divertido. Se veía que estaba muy divertido. Pero, güey, antes, para cerrar este pedo de las casas, yo me acuerdo. ¿Te lo rompaste o no? ¡Te lo rompaste! ¡No te lo rompaste! ¡Sí, sí, o no! ¡Sí, o no! ¡Márcale a Lupe! ¡Márcale a Lupe! ¡Quiero venir con ella! No, Brenda, no me callo. Sí, sí, sí. Sí, te lo rompaste. ¿Te lo rompaste? ¡No! No, no, no. Sí, la verdad. Ahorita entra alguien de seguridad y me lleva, ¿no? Me lleva. ¡Eso es DW! ¿Sabes? No, yo me acuerdo desde que te conozco, güey. Que eras un pendejo. No, es que siempre fuiste a toda madre. Me acuerdo una vez que fuimos a ver un show de stand-up de Daniel Sosa, Alex Fernández y Gon Curiel, y te aventaste un chingo de stories, güey. Y dije como, güey, qué chingón que fuiste y además lo disfrutaste y me contestaste como, sí, güey, pues este, yo sé lo que es empezar de cero. Estos güeyes le están chingando. Qué padre poder echar la mano de alguna manera. Y yo, este güey es un tip. Oye, pero fue la semana pasada y fue súper humillante el comentario, ¿no? Bueno, sí. Gracias. Llevo 12 años. Yo, la neta, a la gente que hace stand-up le tengo muchísimo gusto. ¿Cuándo empezaste, pequeñito? ¿A ti no te han tocado? El stand-up, la verdad es que le tengo muchísimo respeto. Alguna vez platiqué con Ricardo. O con O'Farril. Con O'Farril. He platicado también con Mau. Ajá. A mí me encanta la comedia, pero soy mejor escribiéndola en sketch. La verdad es que nunca he probado hacer stand-up, pero, güey, se me hace muy cañón lo que hacen. O sea, requiere muchísimos huevos, muchísimos huevos. Tiene su chiste, ahora sí que... Y adrenalina, ¿no? Sí. Me imagino, es de, güey, vamos a ver si pega o no pega, porque... No, ahorita que todo es cancelable y que yo le rasco mucho los huevos al tigre, si te subes a la escena y dices, puta, que no me esté grabando así. Que no sea el último. Ah, claro. Güey, estaría bueno hacer stand-ups sin celulares. Sí. Para hacer chistes súper oscuros. Yo voy a aplicar la de Luis y K cuando lo fuimos a ver al Metropolitano. Exacto. En Estados Unidos se lo meten a un pouch y lo cierran con candado. Güey, es que está increíble. Y hasta que sales... No sé qué es un pouch, pero entra el celular en una bolsa. Es un tipo de tapabocas. Un pouch. ¿Alguien sabía que era un pouch? Sí, bueno, es que así se le llama. Es una bolsita, pero de ese tipo. Ahora todos sabían, no, pendejos. Y meten ahí a Luis y K y nadie lo puede grabar. No lo meten a Luis y K. Porque si lo sacas de contexto... Sí, Luis y K. Gracias, gracias. Ahí, 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 ahí. Sí, ahorita nos vemos. Pero sí, si sacan de contexto lo que estás diciendo en el escenario y lo suben, güey. Sí. O sea, que de repente imagínate que nada más sube. Y entonces la pendeja esa murió. Sí. Y es como, qué pedo. Sí, le dijo pendejas. Sí, se está curando una muerte así, ajá. Yo siempre he dicho que la comedia, o sea, es para que te tomes la vida a la ligera. No, 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 no tiene intención de lastimar a nadie. Eso. Y además ya existen. Mejor ríete de ellos. Creo que llevo 100 episodios intentando... O sea, no es un pedo de, güey, te odio y te vas a decir, güey, todo es parejo, güey. Tú hazme caca, yo te hago caca, güey. Nos vamos a reír, vamos a disfrutar, güey. He pensado en un concepto, imagínate, ser como una peli, güey, en la que puedas viajar en el tiempo y ser un standopero y puedes ir todo, güey. Nadie te va a decir nada, güey. Así, tiras chistes así de, güey, y todos así de... La gente del coliseo así, chistes raciales. No es para nada una mala premisa de película o... Así, en un año de este podcast, ¿no? Sinápolis. Y sacamos de la jugada a Juanpa. ¿Se acuerdan que yo les dije, no, no, no? No, no, no. ¿Y las casas? Mejor termina, persino en las casas y luego piensas en las películas. Güey, güey, pero mi película, tus casas, cabrón. No, lo de las casas primero, güey. Pero es buena premisa. Imagínate un standopero ahorita, con lo políticamente correcto que es, en los 70s, se duerme la gente. Ahora, ve esto, imagínate al revés. Que alguien de esa época venga ahorita a la cárcel, papá. Imagínate. No da dos shows. No pasa del primer show. No, no, no. Lo cancelan, pero en la vida, güey. En la vida. Sí, apelarán. Hay uno de Kevin Hart, bastante bueno. Creo que... El último, ¿lo vieron? ¿El del estadio? No, el que está en su casa. No, el que es como en su casa. En su casa. Sale como en pijama. El que trae gente en su sala, güey. Que le dice que su hijo es un pendejo porque reprueba todas las materias. Dice que su hija es una whore porque está cambiando el novio. O sea, güey, Kevin le valió madres. Pero justo porque el gringo... Y yo lo respeto tan... O sea, se me hace súper choso. Lleva muchos más años avanzados, güey, en los que ya entendió que es comedia, cuál es la finalidad de hacerla. Pues no te creas, también hay bastante sensibilidad. También hay bastante sensibilidad, pero ya avanzaron en el sentido de que ya puedes ver ese especial, ya ves de repente a este Billboard diciendo cosas horribles, güey. A ver, estamos hablando de súper estrellas de la comedia. O sea, también hay que saber cómo rascarle los huevos al tigre. O sea, no puedes nada más llegar y decir... Bueno, pero Kevin lo intentó cancelar muchas veces, güey. Por el tema de los Oscars, que iba a hacer foto de los Oscars. Iba a hostear y ya no pudo, güey. Y aparte fue por unos tweets de como ocho años antes de eso. Pero a mí lo que me tripea es que la gente está empezando a castigar lo del pasado en el presente. Eso está horrible. Es como, ¿cuál es la lógica? Eso está cabrón. Si antes no te importaba que yo dijera azul y hoy azul es un crimen. Es que a todos dijeron que azul es un crimen. Güey, ¿por qué en ese momento no nos dijiste que estaba mal? Sí. Entonces... Y va, ya entiendo que decir azul no está bien. Güey, pero... Pero no puedo regresar al pasado. Y además podemos analizar esto en todo. Güey, la iglesia castigaba el matrimonio homosexual. No lo admitía, güey. Pues ahorita que así que digas, ¿cómo lo aplauden? No, pero bueno, ya... No, pero ya se puede. Sí. O sea, ya se puede. Sí. Pero es como, no puedes pensar... Y te des ejemplo porque es como lo mismo que estoy diciendo, pero así mucho más histórico. No, claro. O sea, si te vas al extremo con lo que acabas de decir. Al extremo. Pues la iglesia torturaba a gente porque no comían carne. Exacto. Yo comprendo el castigo tardío si es un delito que quedó impune. Ah, no. Pero una opinión o un comentario, no piensas lo mismo ocho años después. No pienso lo mismo siete capítulos antes, güey. Exacto. Hace siete episodios. La gente cambiamos de opinión, güey. Y, o sea, yo sí creo que figuras públicas van a tener que hacer como una limpia, güey. Casi como cada dos años revisar qué dije en el 2032, güey, ¿no? Ah, es que ahora es legal o ilegal esto, güey. Totalmente. ¡Pum! Totalmente. Pero qué locura. Y aparte, las tendencias sociales sí se van moviendo como juntas todas, güey. Todas. Entonces lo que dices es, no mames, hace diez años Juanpa bailaba en los Vines y ahorita me ofende muchísimo que la gente... Porque bailar ahora es un... Sí. Va en contra de la Constitución de México. Y entonces como, verga, pues no sabía, güey. Precisamente en el derecho existe la retroactividad de la ley, la no retroactividad. Verga, sí estudió este, güey. No, no, pero bueno, de repente saca ahí sus gatitos. Imagínate, ahorita me dicen que es ilegal grabar podcasts. Y me van a meter a la cárcel porque la ley empezó a ser vigente mañana. Güey, hay gente en Estados Unidos que está en la cárcel por vender marihuana. Sí. Que seguramente la metieron al tambo un día antes de que fuera legal. Exactamente. Eso es una locura. Por eso el derecho penal no existe eso. O sea, hay, no sé, como que mi trip es como que la gente creo que castiga si no eres perfecto y no aplauda el progreso, güey. Además. O sea, qué chido. No, y todos son perfectos. No, güey, qué chido ver un video tuyo de hace años y verte hoy y decir, guau, o sea, qué curva de aprendizaje o ve dónde está ahorita. No, 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 es, güey, tienen que ser perfectos. Y con la mayoría de los temas sociales que son los delicados en lo que andan checando con qué la cagaste y con qué no, precisamente se trata de que con el paso del tiempo aprendamos. Yo no tenía ni puta idea de lo que era género fluido hace un año, güey. O sea, le tienes que preguntar a la gente, la tienes que cagar, decir algo que no, que alguien te diga, no, fíjate que en realidad el pedo es así. Hay mucho tabú, güey, y te da miedo porque es como caminar en campo minado, ¿no? Dices, puta, dije una coma mal, güey, dije una O en vez de una E y se acabó. No, y lo que dices, hace cinco años igual yo grababa un video de decir, güey, que es bien marica por tal cosa. Entonces ya dices, no, está bien decir que es bien marica. Exacto, güey. Pero hace cinco años era normal. Sí. Hablar así. Es muy cañón. Ajá, pero entonces, güey, no me juzgues si hace cinco años era normal que habláramos así. Sí, ahorita ya lo entiendo y no está bien, pero. Ahora chequen esto, chequen este trip. Nos podemos acordar en un futuro, ¿qué habremos dicho aquí que nos van a cancelar en el 2030? Yo creo que todo. Todo. Yo creo que todo. Antes del, ¿qué tal, amigos? Oye, oye, ¿cómo ven que decían amigos? No amigues. Todavía se usaban amigos y no la amigues. Oye, el coment en el 2030. ¿Y tus casas? Sí. Todas a tus edificios. Ya eran edificios. ¿Y tus edificios, cuapa? Oye, ¿y tu centro comercial? ¿Pero te siguen poniendo o ya no lees? Fíjate que hace como dos años se calmó porque llevé a Pati Chapoy, llevé a Paula Rojas, llevé a Sopita, llevé a GQ, hice yo videos, como que dije, güey, necesito hacer ruido de lo que está pasando porque ya mis seguidores... Dicen, ya me va a tocar menos, pero hay que pagar la cosa. Evidencia, ya ni que se trate de que te creen. Vean la evidencia. Necesito, pues, güey, para que la gente sigugulea, güey, puede encontrar cosas, ¿no? Claro. Y se fue. Y de manera muy extraña, hace como tres meses se retomó la conversación. Y no sé si fue por TikTok, porque llegaron nuevas audiencias que tal vez no me conocían. Claro. Pero hubo un despunte súper bizarro que decía como, güey, el proyecto ya se acabó, ya se terminó, y hubo un despunte ahí. A ver, a mí lo que me encanta del proyecto es que es algo permanente, ¿sabes? O sea, de repente hay banda que dice, voy a hacer esto y voy a estar alimentando dos meses a tales personas, ¿no? Esto ya es una casa para toda su vida. Sí. Y aparte de la puta anécdota, o sea, imagínate que alguien te diga, ¿y quién te hizo tu casa? Ah, bueno, vino Juanpa Zurita, trajo a un arquitecto que ganó un Sprinkles. Güey, ganó un Sprinkles. Tú eres dueño de un Skills. Sí, es de un Skills. Güey, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que a mí casi nadie me conocía. O sea, siempre era como de, ¿cuándo viene Nervés? ¿Cuándo viene Nervés? ¿Cuándo viene Miguel Bosé? ¿Cuándo viene? Entonces, fue muy peculiar porque la gente de la comunidad me conoció como Juanpa. Pues es que, claro, o sea, nosotros venimos de nacer en internet. Exacto. Pero todos los medios convencionales. Que eres amigo de Nervés. Ajá, de Ana Brenda que también estuvo. Pero ya te pasa que llegas al aeropuerto y te esperan, ¿no? Sí. Sí, sí pasa. De hecho, una vez, algo hiciste ahí. Sí que pensaron que era Mario. Mario pensó que... Ah, te voy a contar esa. Es buenísima anécdota porque se viralizó cañón. Ajá. Muchas veces yo me encuentro a medios en el aeropuerto. Y ahí me gusta hacer sketches. Ajá. Entonces, una vez había un grupo de medios que ya los conozco. Les dije, güey, ¿me ayudan a grabar una historia chistosa? Ajá. Y me dijeron, sí. Le dije, ok, me voy a estar viendo y quiero que me griten, Mario Bautista, Mario Bautista, Mario Bautista, güey. Pregúnteme de mi sencillo, de mi carrera. Además, ahí me ves, pues, en mi Chile, güey. Ajá. O sea, miren, es de la época de Vine, o sea, es de... Lo conozco desde que era virgen y sigue virgen, ¿no? Ajá. Y ya grabé la historia, güey. La subí a mi Instagram. Pasaron como, no sé, dos, tres meses y veo que en TikTok está así, güey, viralísimo. Y dije, no, pues, güey, lo voy a subir yo, güey. Ajá, claro. Sin mínimo, este, estoy siendo viral. Y ya lo trepé. Pero ahí te das cuenta que fácil es manipular a la gente. Claro, güey. O sea, hay gente que cree que eso es real. Y porque obviamente parece real. ¿Quién podría creerlo? Pero... ¿Sí piensaste que era real? ¿Sí piensaste que era real? No. Te lo juro. No. Estuvo muy bien hecho, güey. No, gracias, güey, gracias. Salgo en... Yo él salgo en Luis Miguel. Vesto, vesto. Vesto, vesto. ¿Y mamá? No mames. Te pases, güey. Ya, ya no puedo hacerlo otra vez. ¿Crees que se pueda volver así? No, 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 güey, no. No, es que no. Netflix me mete en un pedo. ¿Te imaginas? Solamente puedo meter un y mamá. Te das dos líneas, Veto, y... ¿Dónde está mamá? No. Oye, hablemos de ese tema, güey. O sea, yo dije, yo no hago temporada 2 si vuelvo a decir esa línea. Pero, güey, ¿no dijiste? ¿No dijiste? Oye, Veto, ¿y si digo más cosas? Es que... ¿Verdad? ¿Sabes qué me dijo? Si ya logré aprenderme esta, me aprendo más, güey. Güey, ¿sabes qué me dijo? Es que si preguntas dónde está papá, ya está en la casa. No, güey, fue... Oye, me estaba diciendo, no lo sé, no lo sé. No, no, no. Ahí vamos, pichita. Pero esa era toda tu línea. Güey, de verdad. Pero estuvo divertido porque además sí se hizo un mame en internet. Pero estoy emocionado, la verdad, de que vean la temporada 2. ¿Cuándo sale este? En... ¿Dos semanas? Sí, ¿cuándo? Ok, ya va a estar arriba. Ya van a haber visto dos capítulos, güey. Pero sí sales tú también. Sí. No, y güey... Ahora ya trae distintas líneas. Y si aparece... Ahora ya he hecho un... ¿Dónde está mi tía? Hicieron sopes. Sí. Hicieron sopes. ¿Y mis sopes, Miki? No. Güey, la verdad es que... Lo mismo es que te comiste mi gancito, Miki. No, güey, estoy bien contento. La verdad, chido. Temporados... No, la experiencia del set es increíble, güey. Pero ya... Ya no vuelvo a decir esa línea. Además, van a saber dónde está. No, ya vi, güey. ¿No estás grabando el taxista caliente? Espérate, espérate. ¿Estás grabando la serie de Luis Miguel? ¿Se sabe dónde está? Ya. O sea, para este momento, la gente viendo este video, si ya vio la serie, ya sabe qué pasó. O sea, que Luis Miguel se va a enterar por ti. Necesito que me la pongas ya. Póngela con tu risa. Póngela ya. Gato. Episodos 100 días. La con tu risa. Rápido. Rápido. La con tu risa. No, pero güey. Creo que les va a gustar mucho la temporada. No, yo soy súper fan de la 1. Yo ya vi capítulo 1, 2 y 3. Ok. Me gustó más que la 1. Arranca ya en caos, güey. Hay muchísimo drama. Se pelea Mickey y Alex, güey. No, a ver, güey. Guardando todas las proporciones. Caos. Luis Miguel es el Game of Thrones de Latinoamérica. Todo el mundo hablaba de Luis Miguel cuando salió, güey. Era impresionante. Y lo que sea que saquen. Sacan un teaser de ya viene ni siquiera la serie. Ya viene el tráiler y la gente ya está. Güey, la 1 salió en campaña electoral, güey. Para presidente. Y hubo más votos para Luis Miguel. Sí, los trending topics eran Luis Miguel la serie, güey. Sí está muy cabrón. Oye, ¿conociste a Luis Miguel? Sí, güey. ¿Qué tal es? Sí, sí lo conocí. ¿Qué tal es Luis Miguel? Miguel Alemán me invitó al Hollywood Bowl, que está en Los Ángeles. Porque estaba dando un concierto ahí. Uy, te ganó de Whiteshican, ahora sí, güey. Ni cómo competir a eso. Era el episodio que yo... Miguel Alemán me invitó al Super Bowl. Era el episodio que yo más ansiaba para que ya no me dijeran nada. Al Hollywood Bowl. Al Hollywood Bowl. Al Hollywood Bowl. Imagínate. A su palco. Que también es muy divertido. Entonces, güey, me marca este cabrón. No, ya voy. En la parte de atrás hay como... Pues un... No sé, pues... Vaya, hay un cuartito, ¿no? Ahí, chido. Y se bajó Luis Miguel del show. Y súper chido. O sea, estaba con su grupo de cuates. Ajá. Que lo protegen y que sabe que es un círculo de confianza. Pero me saludó. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Toma. Oye, ¿sí sabes dónde está o no? Todavía no. Me dice, güey, vi lo de la serie. Está increíble. La única diferencia es que tú y Diego se llevan mejor que Alex y yo. Ja, 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 ja. Este... Yo no soporto ese pendejo. Güey. Súper... O sea, un güey súper sencillo. Súper ameno. Pero pues también estaba con la gente que quiere. Pero sí es un güey evidentemente tocado por todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? No, ya... Es que aunque no fuera un tipazo... Yo me emocionaría de... No, mami, Luis Miguel me cacheteó porque... Me escupió en el agua, güey. Estuvo increíble, güey. No me va a quitar esta flema jamás. Oye, me hubiera pegado más duro para que me la tatuara, güey. Súper chido. O sea, súper chido. No lo... Platicamos que será una media hora y cenamos juntos y todo. Pero no puedo yo decirte, güey, es mi chile. Lo conozco perfecto, hecho y derecho. No. No, güey, ya lo quisiste, ¿eh? Pero... Luis Miguel es... Güey, para mí ya está cabrón si te lo encuentras en un sunburns. O sea, ni siquiera... Ya la cena ya está muy cabrón. Sí. No, pero... Es un güey que nadie ve. ¿Sabes qué? Sí es encantador. Es que... O sea, sí sale su sonrisa, tatrajeado, su pelo. Claro, güey. El mejor tan que vas a ver en tu vida. Y es de estas personas que ya no van a volver a suceder. Porque ahorita en internet entenas de todo. Luis Miguel era súper enigmático, secreto, güey. De repente aparecías. Y creo que vi su nariz. Pero hasta la... Es que hasta la fecha es un güey todavía como muy, muy mítico. O sea, ni... Hay gente que lleva 10 años trabajando en su disquera y jamás lo ha visto ni de lejos. Sí. Sí. Y sigue cantando que te cagas. Increíble. No, y güey, ya que ves la serie y van a ver la temporada 2 y dices como... Oye, a Diego ya le está pasando el síndrome de sí, me creo Luis Miguel, ¿no? La verdad sí. Sí, ¿verdad? Guapa, ¿gustas? ¿Gustas, guapa? Sí, sí. Diego, 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 ¿qué está pasando? Échame, Diego. ¿Está pasando el qué? Sí. Dilo tuyo, ¿dónde está mamá? Sí, sí, sí. No me preguntes qué está pasando. Pregúntame dónde está. Gato. No, pero sí es... Güey, sí te ha tocado vivir cosas bien chidas, la neta. No, he tenido muchísima suerte, güey. El simple hecho de que fui parte de un show que pegó, es una locura. O sea, ahora que he estado haciendo varias audiciones y veo los proyectos y luego veo que salen y no hacen ruido, güey. O no le cambian la carrera a alguien. Digo, güey, neta, qué caca. Que el único show que me he quedado, pegó. O sea, hay películas, no sé, güey, La Exploradora o ciertas de Transformers que dices, güey, son bollets gigantescos que no hacen el impacto y el ruido que hizo Luis Miguel. No, Luis Miguel es una locura, güey. Entonces, la neta, yo, por ese lado, porque sé que hay muchos actores, igual viviendo esto, que dicen, güey, puta, yo llevo 10 años, 5 años haciendo audiciones, ya he hecho 30 proyectos, estoy bien consciente de la suerte que me tocó. Sí, güey, porque además no es algo que buscabas. O sea, tu mirada no es como tal actuar. No, sí. O sea, eso llegó porque yo, después de Vine, empecé a hacer muchos sketches en Instagram y en YouTube, que yo escribía, dirigía, editaba, ¿no? Y aparte hacían mis blogs, pero realmente lo que más me apasionaba eran los sketches. O sea, creo que tú lo sabes. Por eso en Vine me fue como me fue y en Instagram. Por eso tengo más seguidores en Instagram que en YouTube, porque ahí publicaba mis sketches. Y por los sketches, yo conozco a Logan Paul, empezamos a hacer sketches juntos. Otro polémico. Y sí, polémico, pero vaya que lo está haciendo cañón, ¿eh? Güey, está cabrón. ¿Cómo se lo inventó, güey? Sí, no mames. Aplausos a mi Logan, la neta, es un güey bien inteligente. No, ese güey está cabrón. Lo que platicábamos de, ya sé, de repente le reto unos putazos a Floyd Mayweather, güey. No, y mira, o sea, quiso boxear y sí sabe boxear. Sí, sí, siempre no bien. Te voy a decir qué tiene Logan, güey. Tiene disciplina. Sí. De a madre, loco. O sea, y eso es lo que lo hace diferente a todos. Y eso es lo que a mí me ha enseñado. Es como, güey, obviamente tú vas a decir que quieres ser actor, que quieres ser luchador, que quieres ser tatata. Todo el mundo te va a decir que no, que eres un idiota, que cómo se van a burlar de ti. Pero si pones a prueba su disciplina o si pones a prueba mi disciplina, ¿cómo no te voy a enseñar, güey? Soy el güey que más trabaja. O sea, soy el güey que va a entregar las horas, que va a sudar, güey. Y Logan es un ejemplo de eso, güey. Y se me hace bien chido que... No mames. Que, güey, sí puedes cambiar la percepción de la gente si tú le talachas, güey. Cabrón. Además, su cancelación no es como que lo cacharon escupiéndole un helado, güey. Sí, sí, sí. O sea, su cancelación, sí. Pero, güey, o sea, también analiza también tipo a Bieber. O sea, a Bieber hubo una época donde era el güey más odiado, güey. De todo el planeta. De su video de Baby. Sigue siendo el más odiado. No, no, después del Rewind, que le fue muy mal. Es la de los videos más odiados. Es normal, güey. Cuando surge alguien que rompe la estructura, güey, que está intentando innovar, que está cambiando las cosas, automáticamente recibe hate, güey. Claro. Pero, ojo, hoy, güey, Bieber es una pala, güey. No, mames. Es uno de los artistas, para mí, de los más importantes de mi generación. Ah, de hecho, Bibs. Bibs. ¿Qué onda? Estoy en la cotorriza. Dámelo. En la cotorriza. Estoy escribiendo, escribiendo. Es que sí, siempre. Siempre. Es que no me digan Twitter. Hay grandes Twitches. Oye, pero no, a ver, creo que en muy poco tiempo has hecho un chingo de cosas, has conocido a un chingo de gente. ¿Hay alguna, así que dices, como de highlight de esta persona? Sí, sí, no creía que la conocí, que la deslumbró. O sea, hay una. Dice alguien bien rando, ¿no? El chef era pez. Mira, vas a decir que. Oye, pero no se ríen nosotros. Es que me dejaste pensando. Me dejaste pensando. Sí, es así de, ese no. Ese para el próximo podcast. Está padre. Ese no funcionó. Sí, es buen pedo. Para la audiencia de milenio. No. Va a sonar que es repetitivo, pero. Luis Miguel. No, conocí a Bieber en un Coachella, porque hay una gente que lleva mi canal de inglés en Estados Unidos, que son cercanos a él. Y un Coachella, la verdad no me acuerdo cuál, ha de haber sido 2017 o 2018, en la parte de atrás de VIP, ahí estaba. Me lo presentaron. Y la neta, sí saben que yo admiro, güey. O sea, sí se me hace. No mames, es que. Un chavo que vea. O sea, sabes lo que es, güey. Reconozco lo que es. Que ha trabajado, que se ha reinventado, güey, que tiene buen corazón. O sea, se me hace bien, bien chido ese güey. Y lo vi, pues. Obviamente intentas mantenerte lo más cool posible, güey. ¿Por qué? Porque tú sabes que. Compre, voy a agarrar pizza. Sí. Y ya mordiendo la pizza. ¡Ah, no es Justin Bieber! ¡Ah, de Biebs! Sí. Ah, tú eres... B, B, Bieber. Bieber. Jackson Bieber, no. Justin. Ese güey que es súper nefasto. Sí, súper nefasto. Quiero no hacerlo. Sí, güey, tú haces vines, ¿no? Tú cantas la de... Sí, tú. La de... La bikina, ¿no? Que sabes que te ubica perfecto, pero quiere fingir que no te ubica para no quedar mal, pero queda peor. No, esto me mames las bodas. Yo hago una boda. Ah, tú tienes ahí... Haces algo como de... Híjole. Güey, son... Como la que... Algo de la copotilla, ¿no? Que ya que le dices la cotorrista, te dice... Güey, en el 45 dijeron que... Ay, señor, tú también no sabes el nombre, cabrón. Chécame este. A mí, la verdad, no sé quién eres y no me importa. Pero, güey, tengo una primita. Eso. Puta, no mames cómo te ama, güey. Eso, sí. Me tiras un palo. Y aunque la primita... Te grabas un video. Güey, se lo grabas. Güey, no te está poca madre lo que haces. Sí, sí. Qué padre, güey. Me encanta este video de video, güey. Perdón, perdón, ya también tengo a juanear, güey. Nos vamos a tomar un asesino. Puta, güey. Ya estamos aquí. Sí. Toma la verga, ¿no? Ves que te taggea y su foto de Instagram ya es la tuya. Mi ídolo. Sí. Hashtag lo amo. Sí. Te dan ganas de grabar el video a la prima y decirle... Hola, tu primo es de la verga. Es un pinche mamador. Un mamador, güey. Oye, pero entonces yo estoy en mi verbo en pedo. No, entonces lo conocí. Él se lleva con Rudy Mancuso, que era de Vine también. Güey, cagado. Y talentosísimo. Talentosísimo. Que agarró uno de sus conciertos. Entonces vio un video que hice con Rudy, que cantaba de My Tequila. En vez de Despacito hicimos como una parodia de tequila. Y me dijo, güey, como güey, qué chido lo que haces. He visto tus sketches. Me meo, güey. Güey. O sea, ¿sabes lo que significó eso para mí en ese momento? No, no mames. Yo en ese momento le digo, me retiro, prendo y ya. No, y güey, yo así de... Cierra todo. Ya, ahí sí. I'm a big fan. No, ya. Ya dices, güey, ya no lo puedo esconder. Pero ¿sabes qué? Creo que es chido conocerlo. Que mofanear el disco es como, me caga Shawn Mendes. Güey. Y te ríes. Güey, no, sacaron monstruos juntos. Soy súper fan. ¿Pero te acuerdas cuando Bieber dijo, Shawn Hu? Güey, claro, pero es válido. O sea, duele, güey. Pero siento que es chido conocer a gente así porque a mí, por ejemplo, me dejó muy bien marcado que si alguien me conoce que yo pueda ser alguien importante en su vida, güey, si eres sencillo, honesto, güey, o sea, le puedes dejar algo bien chido a esa gente. Y aparte, güey, pienso, o sea, alguien como Justin Bieber ya no puedes no ser mamón porque no te das cuenta, güey. O sea, ya estás acostumbrado a 200 mil personas todo el tiempo. Desde los 13 años. Sí, güey. Exacto. Desde los 13. Y de gente en la calle que te quiere verguear solamente porque eres tú. Porque eres tú. Si el costeño se marea, güey. Imagínate. Imagínate Justin Bieber, güey. No mames. Sí. No puede ir a mear a ningún lado. A ningún lado. Lo ubican en todo el mundo, güey. A ningún lado. Claro que te tienes que volver mamón. Es un instinto y un mecanismo de defensa que tiene que surgir, güey. Sí, pero ya, pero no, pero no es. O sea, no es. Y ha aprendido con el tiempo. Otro que... No, también supongo que es un poco el contexto, ¿no? O sea, estoy en Coachella y si está en el área de VIP, evidentemente no va a ser este fan loco. Yo todo entendí toda buena historia. Que se conocieron por Chela Dora. Oye, VIP. No, güey, sería súper falso. Sí. O sea, yo creo que tiene la guardia más baja en la parte de atrás de Coachella que cuando sale a comprarse un café. No, güey. Obviamente. Ni se lo debe de comprar. Obviamente quiere una foto con él. Obviamente dices, güey, no lo hagas. No te la tomaste. No, güey. Te pasas de ver. No, güey. No, es que la cosa es volverte a encontrar en un tiempo. Automáticamente, automáticamente pierdes el único posible vínculo que pudiste haber tenido con esa. Sí, 100%. Porque entonces es porque quiero presumir que te conocí y no porque realmente te idolatro, güey. O si te diera cuenta la puedes haber hecho. Puta, güey, esa gente, luego, güey, ¿nunca les ha pasado que vene el flash de alguien? Sí. O sea, el flash así de que... Qué bueno. Están así. Y así, ¿no? Sí. Y así de... Sí, sí. Sí. A mí no me pasó. Están así. Así, güey. Fíjate que... Sí, 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 sí. Fíjate que hablé con... A mí no es un güey caminando de frente así. ¿Quién camina con el celular como saludando a la bandera? Vas a sentir bien incómodo, ¿no? Sí. Tú una vez así con que sus cosas se pulan, ¿verdad? Güey, nada más dime, güey. Porque igual me estás sacando el moco, güey. O sea, déjame que te digan, ¿no? O sea, que te pidan la foto, que te la estén tomando de lejos. A mí alguna vez me acuerdo que en un aeropuerto, aparte, un lugar bien random, creo que era en el aeropuerto de Frankfurt, una cosa así. O sea, que es como que voy a encontrar a mil personas y si te gusta lo que hago, acércate, pídeme la foto. Sí. Me manda una foto desde bien lejos, así haciéndoles un como videito de ya te vi. Es como, es mucho más creepy eso. Para que me digas, oye, una foto. Sí, claro. Para que me estés grabando, sí. No, y güey, sientes que eres como un bicho raro, ¿no? Y como dices, y si tú eres un moco, y si te estás acomodando un huevo, mejor avisa que viene la foto. Guapa, te viene el VIPs, la traías parada. Guapa, con sus calles. Andabas viendo un TV novelas y... Sí. Oye, güey, pues después de una hora de no entrar a la notario... Ah, claro, no hicimos la anécdota. Va, ahora sí, porque luego la gente dice, no, león la anécdota, león la anécdota. Vamos a entrar ahora sí de manera oficial con el anécdota, león la anécdota. Ahí te va, de estafas. Ok, si quieres interrumpirnos, decir, a mí también me pasó, lo que sea, eres bienvenido. Échalo. O sea, la dinámica, vas a leer cosas y yo te digo, me pasó, no me pasó. No, 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 los cotorros y las cotorras nos mandan sus anécdotas de lo que les pasó. Y las comentamos. Si a ti se te ocurre algo. Y reaccionamos. Exactamente. Ahí te va. Esta nos la manda Diego Chávez y dice, estafando a la piratería. ¿Qué oña, qué oña, cotorros? Espero se encuentren bien. Sí, muy bien, de hecho. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios por preguntar. Una tía le dio COVID, pero ya todo bien. No me estafaron, yo estafé. Hace unos cuantos ayeres, cuando era la época de la consola Xbox. Pues siempre es la época de la consola Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ves la que salió? Sí. Es bien ambiguo su pedo. Puede haber sido antiguo en el 2005. Ha de ser el primero, ¿no? Pero han dicho cuál Xbox. Sí, yo creo. 360, ¿no? Yo creo que el primero. Ha de ser el primero porque ese nada más se llamaba Xbox. Mi hermano y yo solíamos comprar discos piratas en un puesto de mercado, porque pobres, pone hashtag. Con el pasar de los días, nos dimos cuenta de una pequeña falla en la Matrix de aquel vendedor de piratería. Lo cual era que no contaba una consola para probar sus propios discos. Así que nos aventuramos un día a comprar un juego, como ya era rutina, y al llegar a casa, cambiarlo por un disco totalmente virgen. Y así mismo regresar al mismo día con dicho vendedor, informándole que su juego no lo había leído la consola, que sí podía cambiarlo. A lo cual esta accedía, incluso me lo cambiaba por cualquier otro juego. Y fue así como nos dimos cuenta de que había oportunidad para comprar juegos al 2x1, incluso al 3x1. De esta forma, sin darnos cuenta de lo que hacíamos, estábamos estafando un vendedor de piratería. Como dicen, el estafador resultó estafado. Hoy en día me siento un poco mal, pero pues ellos también estaban estafando de alguna forma. Espero se encuentren de lo mejor. Guau, pues sí tiene un poco de razón. Este güey ha quedado el sistema. Se vio vivo, ¿eh? Se vio vivo. Se vio de su propia medicina, así. Güey, pero está increíble. ¿Y con qué cara te dice el güey? No, ya no te vendo porque estás estafando. Estafando. No, güey, es un acto Robin Hood-esco. Sí. Hasta eso. Exacto. Está chido. Si vas a hacer algo malo, creo que eso es lo menos malo. Es como una cristalada de guante blanco. Ajá, justo. Claro, ya si te vas a chingar a alguien, chingate a alguien culero. Sí. Pero a ver, vámonos con otra. Venga. Esta la pone Andrea B. Villeda. El autógrafo de hombres G que cambié por una chela. El autógrafo de hombres G que cambié por una chela. No lo cambias por una chela, güey. Es que ahí va. Esto es una estafa. Hombres G no mames. Mi mejor amigo Rafael y yo nos encontrábamos en... No sé qué son hombres G. Cállate. ¿Estás mamando? No, no sé qué son hombres. ¡Sufre, mamón! ¡Ah! El ataque de las chicas cocodrilo. Ya, ya, ya. Claro. Oye, le digo puras canciones y me dice que sí. No, güey. Como que risa lo de que no sabías lo de Cuauhtémoc y Galilea, güey. Te mamaste, güey. A ver, sí, cabrón. ¿Qué edad tienes tú, güey? Te mamaste, 31. 31. Tengo 25, güey. Pero es Cuauhtémoc Blanco. No, pero, güey, conozco toda la cara de Cuauhtémoc Blanco, güey. O sea, soy fan de ese brother. Yo le voy a la América, güey. O sea, o sea... Güey, me diste esa ternura. Güey. Ay, se pasó de verdad. Güey, pero sabes que mucha gente no sabía, pero mucha gente sí sabía, güey. Entonces fue muy divertido, güey. Fue muy divertido. Pero, güey, por eso me gustó mucho la máscara, porque fue sin filtro, güey. Sí, claro. O sea, fue la primera vez que en la tele, güey, o sea, no había guión, no había estructura. Me dijeron, güey, tú, sé, tú. Se veía que se lo estaban pasando chingón, güey. Esas cosas se notan. Y creo que los contenidos a los que les da bien, por lo general, es porque ven que la persona que lo Por eso les va mal, cabrón. Seguro nos burlamos de ti en algún episodio. Se pasó a Joaqua Cuauhtémoc. ¿Qué puedes creer del nivel de idiota? Es que, aparte, lo mejor es que todavía no dejé el vídeo. O sea, no le han dicho. No. Y hasta lo está ahí mitad. No, pero sí, güey. No, no, no. Y, güey, cortaron el segmento. O sea, me paré, tiré balones, güey. Me paré, güey. O sea, y es más, pero ¿sabes qué? En eso sí se la volaron. Yo dije, ícono, ícono mexicano, güey. Y cortaron la única parte que lo adulé y dejaron nada más la burla, güey. Yo no vuelvo a entrar a Cuernavaca. Yo no vuelvo a entrar a Cuernavaca nunca, güey. Nunca. Aparte. No, Juan, güey. En tu defensa sí anduvieron poco tiempo y ya hace mucho. Sí, sí, sí. A ver, yo la verdad nada más me acuerdo del dato. ¿Cómo se llama el programa de Galilea? Porque me sorprende. Se vale, ¿no? O sea, como de. Ay, coquí. Con loco. A ver, que pongan los cotorros y las cotorras. ¿Quién se sabía y qué no sabía? Sí. Me da curiosidad, güey. ¿En qué porcentaje esté parado? Yo creo que estás en el que sí sabían. Sí, a ver. Yo te llevo un año, güey. Yo también tenía clarísimo eso. Pero, tío, porque me acordé del pedo de. ¿Cómo crees? Y mira que Ricardo le puedo decir. No mames, ayer montaner. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo qué? Es que yo sí, la farándula y. Yo soy paticha. Yo no vivía en México justo cuando empezó a pasar todo esto de Vine. Y entonces, siempre que vamos como a algún evento, es el que sabe. Como, ah, ese es tal. Ese se llama así. Este lo conocí. Oye, te digo así de. El que nos está dando canapés, ese güey es Jill Wand. Es que, güey, ¿a poco no pasó que en épocas de Vine había gente que pegaba durísimo? Y de repente ya es como, ya. Sí. No, pero en general, creo que en internet. En internet sucede. Es como, pum, hay 20 y 3 siguen. Exactamente. Así pasa siempre, güey. Que es lo que va a pasar en TikTok. Sí. Perdón a todos los tiktokers que igual estén escuchando esto. No, pero. De los 200 que están haciendo contenido, ¿quién se van a salir? No es un perdón, es más bien, no tomen nada por hecho. Sí, vayan haciendo las pilas. Tal cual. Pónganse chidos, güey. Hagan ideas creativas y no piensen que están en la cima porque les falta mucho. Claro. ¿Cuánta gente no vimos marearse durísimo, güey? En los mitangrís. ¿Qué es lo que está pasando ahorita, güey? Sí. En los meet and greets, güey. Eso era. Sí. Hay gente que vayan así, güey, así. Y lo que dices de, güey, un Justin Bieber. Camerino solo. Un Justin Bieber. Tranquilito, buena onda. Y besa un tiktoker. Y lleva cuatro meses. Sí, sí, sí. Cuatro meses llegar a un puto evento con el abrigote acá de plumas. Sí. Y dije, no, no fotos. Nadie sabe quién eres, estúpido. Y acabo de preguntar a eso, güey, ¿y ese pendejo quién es? Y hasta yo te dije que no sé. Exacto. Nos ves ya mareados en menos de un año de hacer contenido. Sí, sí. Lo que acaba de decir, Juanpa, es muy real. No des nada por hecho, güey. Eso. Ahorita TikTok. De hecho, TikTok fue creada para que todos tuvieran cinco minutos de fama. Fama, exacto. Entonces, todo el mundo tiene followers en TikTok. Y, güey, o sea, incluso donde está Diver o donde estoy yo, donde están ustedes, creo que la clave del éxito es esa, güey. O sea, nunca des nada por hecho porque el internet, en cuanto lo olvidas, te olvida a ti, güey. Claro. Eso y no inales cocaína. Esas dos cosas. Ese es un buen, es un buen tipo. Ayuda mucho. Nunca hemos visto alguien que diga, ese güey es un tipazo y nada la cocaína. Sí. A ver, top cinco cocos que mejor te caigan. No. Nunca. Lo cual Alex Fernández tiene un chiste que dice, jamás en la vida has dicho, estaba de hueva la peda hasta que este güey sacó cocaína. Es súper feo, güey. Es súper turbio. ¿A poco no es impactante? Nosotros nos movemos en un mundo donde es más accesible la droga. A mí me sigue impactando. Más bien nos está muy normalizada. Cuando veo a alguien darse un paso, es como, wow, 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 espérate, bro. Se muere toda la vibra. ¿Verdad? O sea, me voy. Sí. ¿Sabes qué, güey? Aquí van a matar a alguien, güey. Yo me echo un tequilita. Yo creo que sacan la llave o la uña, digo, no es para abrir una puerta ninguna de las dos. Venía yo una grabación, no un after en Culiacán, a ver qué está pasando. No, güey, y de hacer algo divertido, yo me siento como turbio. Sí. Así, como que estoy haciendo algo mal, güey. Claro. En cambio, la heroína. Todavía el crack sí te trae con chispa. El meme nadie se da cuenta. No, luego ves a gente que parecen zombies, güey. Güey, yo no sabía, pero me han contado que se puso de moda. No, no, en serio, te lo juro. Me han contado que... Metértelo por atrás, güey. Los tampones de vodka por el culo. No, no, pero que el meme se volvió como la droga fresa, ¿no? Sí. Ah, que te lo conté yo. Tú me lo contaste. Sí, te lo conté. No, 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 no. Oye, algún imbécil, güey, me llegó a platicar. No, no, o sea, yo he notado en bodas prepandemia que como que se normalizó mucho, que de repente la gente te dijera como, sí, varios invitados están en M. Y es como, no mames, o sea, hay abuelos de personas aquí. Y ahí ves a un cabrón así bailando. Every birthday night. Están los abuelos de la novia. ¿Qué, señor? ¿Qué? ¿Usted no fue joven? Y luego lo agarra así y lo lleva a la pinta. Sí, el abuelo. Se toma el drink equivocado, el abuelo empieza a dar vuelta. Estaba medio pato así. ¡El abuelo! Bueno, el drink que me diste. Sí, sí, sí. Oye, te pedí a voy a caminar. Para que se me bajara. Llevo un silla de ruedas 70 años. Y ya camino. No, abuelo, sigue sentado, pero ¿crees que estás caminando? ¡Esto! Solo estén moviendo a sus raritas. En el piso. Estás alto, güey. A ver, ojo, ojo. Nada en contra de la gente decía de ruedas. Dios mío santo, güey. No, claro. Obviamente. Lo moze, güey. Puro cotorrea. Aparte, la neta, el público, a menos de que estés llegando por primera vez a este video, el público de acá como que agarra muy bien ese pedo. Justo ayer nos mandó un tweet. Una chava viendo un episodio en el que hicimos un chingo de chistes de cáncer durante sus quimioterapias viendo el episodio. Eso estuvo. Te juro, eso te llena el corazón, güey. Es que eso es comedia. Sí, güey. O sea, nos decía el esposo, ¿no saben lo bien que le hace a ella en las quimios estar viendo...? Porque si no, todo es serio y... Eso. Este pedo de, no hablen del cáncer de Felipe. Sí. O sea, no. Es como, ¿cómo no voy a hablar? Ahora se le ve el tumor en el cáncer. Si yo no lo apodo, el hombre elefante se va a sentir excluido. El cabeza de pelota. O sea, hacerlo evidente, evidente, siempre va a invertir todo. Exactamente. Siempre. O sea, nos ha pasado a todos de repente, güey, o el güey que llegaba a la escuela con el brazo enyesado y lo que sea, lejos de tratarlo como apestado, intégralo. Exacto. ¿Y ya? Porque si no, ajá, es un tema que no nadie le diga nada mejor que el güey este aliado. Porque para una persona que, digamos, perdió la mano, es mucho más cómodo que apenas llegue alguien y le diga, ¿qué te pasó de la mano? Y le diga, ah, pues es que yo de chiquito, tal y tal, a que esté una persona dos horas nada más volteando así de repente a ver su mano y... No, y para él, estás en una letra de fútbol y le gritas, ¡Muñón! Y entonces ya el güey... ¡Muñón! Ya se siente de huevo, el güey. Te pasa el balón. Ajá, no, no vaya a jugar, ¿por qué? No, no le diga, no. No puedes ser portero, eso. Imagínate que se siente. Bueno, ya se unió, ya se unió. Una hora nos costó. Ya lo rompimos. Güey, es que da miedo, güey. La chile sí da miedo, güey. Sí, sí, sí. O sea, además, es que yo siento que nunca es como burlarse de la persona, es cómo puedo encontrarle lo chistoso a esta situación, ¿no? Eso, eso, la situación que rodea a la persona. Que de aquí puede hacerlo algo gracioso, ¿no? Tal cual. A veces es más turbio, a veces es menos turbio, depende de la circunstancia. Tal cual. Pero el objetivo es la risa. Exacto. No es la burla o hacer a alguien sentir mal. Exacto. Ay, ¿cómo le bajo el autoestima a este cabrón? Nadie dice eso. Sí, sí. A mí es una basura de persona. Por ejemplo, hace poco filtraron el video de un hijo de puta, güey. Filtaron el video de un hijo de puta que le canta un tiro a un chavito que le se llama Down y luego le mete un vergazo. No mames, te da un coraje, güey. Sientes una pinche como presión en el pecho de hijo de perra, cabrón. Y te aseguro que ese güey no dijo, ah, escuché un chiste de gente con Down, putazo en el seco. No, ese güey es un enfermo. Sí, no. Y justo es lo que hay que quitar, las acciones, no las palabras, güey. De acuerdo. Pero bueno, sigue bien. Era un vive latino en el 2016. Y esta Andrea y su mejor amigo Rafael estaban ahí. Ya era noche y estaba a punto de tocar Hombres G en el escenario principal, lo cual se iba a llenar muchísimo. Horas antes nos encontramos una funda de celular tirada y por una extraña razón la levanté y guardé. Es el momento que empezó a tocar Hombres G. Por obvias razones ya daba sed de la mala y mi amigo y yo ya no traíamos más dinero para comprar una chela de 120 baros de dudosa procedencia. Caliente y a la mitad del vaso. Así que recordé que traía la funda que recogí y plumón. Le dije a mi amigo que le hiciera un autógrafo de Hombres G y la vendiéramos para conseguir dinero por una chela. Él accedió y la firmó. En ese momento empezamos a gritar diciendo que la cambiábamos, que era oficial y que solo queríamos una chela. Un chavo se acercó. También la vendes más cara, ¿no? Nadie te creía. Sí, dos chelas, güey. Sí, sí. No, y tu bolsa. Y tu outfit. Es que querían minimizar la culerés. Porque nada, necesitaban, o sea, hasta eso fueron muy decentes y dijeron lo esencial. Sí, sí, güey. Queremos una chela. Sí, es lo mismo que quiero. Como el hijo de perra de Daniel Sosa que me dijo que me firmó un hijo Melendi y lo firmó él, güey. No, aparte, todos sabíamos que el disco de Slobo lo había firmado Daniel Sosa. Güey, lo tengo guardado en mi caja fuerte, güey. Nos contó a todos menos años. ¿Cuánto tiempo viste la partida? Como un mes. No. Pero bueno, sabes. A todo el mundo que llegaba a mi casa les enseñaba el cuadro como, espérate, espérate. Ese día me marcó a Daniel. Lo firmó Melendi. Te lo juro, por Dios, que está en mi caja fuerte todavía. Apenas terminamos de grabar, me marcó para decirme lo que había hecho. Yo cerrado de la risa. A las tres horas llega Eslovaca. No, no vas a creer lo que me regaló Daniel. De verdad que nadie me había dado un regalo tan padre. Y yo decía, qué buena onda. Hijo de la chingada. Aparte le dije, ¿cómo lo conseguiste? Yo le he escrito a Melendi. He ido a todos sus conciertos. Soy de la cotorrisa. Soy ese fan. Con Melendi soy ese fan de que ya me ve y dice, ah, otra vez este pañal. Sí. Ah, sí, seguramente. Y le dije, mi hijo, no, un paro ahí en la disquera. Y yo, ¿te mamaste, Daniel? No, mamá. Sí. Qué chido. Y al final del video, cuando salió, sale Daniel cuando lo está firmando. Chulada. Hijo de la chingada. Jolla, lo mejor que sacaste este año, Daniel. Es una broma creativa. Una muy grande. O sea, no es un zape así. Una muy buena broma. Exacto. Entonces, en ese momento empezamos a gritar, ok, que era oficial y que solo queríamos una chela. Un chavo se acercó y nos preguntó si en verdad era auténtica la firma y ese trip. Dijimos que sí y el güey dijo que no traía dinero, que nos daba su chela que acababa de comprar. Pero ninguno de los hombres que se llama Felipe. No, sí. Es que ahorita vas a ver la firma. Hay foto del momento y todo. Accedimos y al final obtuvimos una chela y el vato una funda robada con un autógrafo falso de hombres G. Anexo foto y porque ya no me está saliendo. Porque la mandaste por Hotmail. No, la debo detener. Era por WhatsApp, güey. La debo detener. Te mando un mail. Sí, me mando un mail con las anécdotas. Pinche Godín, ¿no? Sí. Aquí te va la presentación de Lula. Ahí te va el Excel con las anécdotas. Ve la calidad de firma hombres G para mi fan. Ve cómo lo firmó. Ve cómo lo firmó. Aparte, no son las firmas de los integrantes. Solo dice hombres G. Hombres G para mi fan. Y este cabrón dijo, no mames, la necesito. Pero sí la firmaron todos. La hizo así. La hizo así. ¿Por qué hombres y nache así son ellos? Wow. Están locos. Ahí está el pobre cabrón que se lo compró. Hombre es G, pero es una J. Güey, este güey se la está pasando cabrón. Esa manera que se la dieron. Este es el mejor día de su vida, güey. Está el pendejo. Estoy haciendo una puta ganga. Imagínate llegando con sus amigos. No mames, un pendejo me dio una funda firmada por una chela. Que no una chela eran miedos. Me imagino. Sí. El estafado fue estafado. Pon la foto, Jerry, porfa. Ahora voy a leer una más. Consta, Jerry. Esta dice, es de Ricardo Aguirre. ¿Qué oña cotorro? Sin anónimo porque somos hombres no payasos. Yeah. Les cuento la vez que tenía como hobby reparar celulares. Ok. Es un hobby muy raro, ¿no? Son buenos, güey. Se llama... Se llama me cagaba la prepa. Está raro que tu hobby sea un oficio, ¿no? Sí. O sea, es que yo... Mi hobby es cambiar las chapas de las casas. Es destapar cañerías. Bueno, güey. Me apasiona. Pero su hobby es hacer el podcast, ¿no? No. Claro que no. ¿No? ¿Cuál es su hobby? Coleccionar Funkos. ¿Coleccionar Funkos? Sí. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu hobby? Sí, yo... Mis tenis, tocar el piano. Mi padre, mi padre. Continuamos. Sí. ¿Tú qué hobby tienes? Yo creo que no tengo hobbies. No, creo que no tengo hobbies. O sea, grabar... O sea, el paracaidismo... ¿El paracaidismo es un estilo de vida? Sí. O sea, no tanto un hobby. Es como parte sencilla. No, es un hobby. Es un hobby, ¿no? Sí, justo. Es un hobby. Sí, sí. A ver. Llevé muy lejos ese pasatiempo que ya me recomendaban amigos y familiares con otras personas. Me sentía hacker. Cuando la neta solo reparaba centros de carga y cambiaba una que otra pantalla. Y formateaba e instalaba el sistema operativo. Eso lo hace Jerry también igualito. Un día, una pareja... ¿Verdad, Jerry? Me contactó urgentemente porque la esposa quería revivir el celular mojado y estrellado del esposo. Me ofreció una buena lana y yo con gusto accedí. Ya sabía para dónde iba ese pedo. El esposo me marcó un día en la noche rogándome que no reparara nada. ¿Había fotos? Sí, güey. Que me daba lo doble que le dio la esposa y pues como buen mercenario accedí. Cuando fue a verme para darme el dinero, resulta que el esposo era el exnovio cuerneado de mi mejor amiga. Lo recibí con una sonrisa, acepté su dinero y a la hora le entregué el celular a la esposa, se lo dejé como nuevo y le ordené los packs que tenía el fulano por orden alfabésico. Nada más, se pasó de verga. Güey, ¿sabes qué hubiera hecho? Se mamó. Lo arregla, saca la info y estafa al otro, güey. Claro. Te pides info. Para seguirle. Es mensualidad, güey. Es mensualidad, güey. Yo tengo seis copias de estas chichis. Tú dices... Ahora, ¿no tenía eclado entonces? No, se ve que fue antes. Era andro. No mames, ¿cuántas historias no habrá de eso, güey? De que la chava quiere revisar el celular y lo azotas al piso. No, es que me puse nervioso. A mí nunca se había ocurrido, güey. Así de, amor, amor. Sí. Oye, ¿puedo arrepentir el cichis y claro, bebé? Sí, toma. ¡Bum! ¡Pah! Y que va así. ¡Pah! Es que es una cucaracha. ¡Wes, torludé, güey! Es el reflejo. Traigo ahorita un tic, güey. No seas, mamón. Pero que aparte no le pasa nada al celular junto a eso. El día que se te cae en una peda, se revienta la verga. Pero cuando lo necesitas romper... No, pues sí, aguante, ¿eh? Pero sigue sirviendo. ¿Cómo, bebé? No, bebé, no, bebé. Ya no prende, güey. Es que tú también te aferras. Ya déjame ir. Ya déjame ir. ¿Les ha pasado este pedo, la verdad? ¿Qué? ¿Andan con alguien, les piden el celular y les tiemblan la mano? No. Yo no me he tenido dos novias. A mí sí me llegó a pasar. Pero ni siquiera por como poner el cuerno o que tuviera algo que me comprometiera. Porque crees que van a interpretar algo. Exacto, como por un pedo de... Con esto de que no me cree que puedo tener amiga. Le tengo que explicar quién es Brittany F. Exacto. Este pedo de que dices... O sea, va a haber un pedo a pesar de que sé que no debería de haber un pedo. Eso sí, que sí me ha pasado. Sí. No, yo soy muy de la idea de que si tienes ganas de estar con alguien más, pues mejor... Soltería, nada como la soltería. Acláralo con tu pareja. Oye, te voy a poner el cuerno de repente. ¿Cómo ves? Acláralo. Aparte, acláralo. Eso es aclararlo, ¿no? ¿Te gusta? No, pareces un amigo estonderete. Yo sí soy. Te platico algo de mí que no te había contado. ¿Cuánto llevamos? Dos años, mira. La verdad te cuento. Querías decirte lo más importante. Bueno, sí tengo un guilty pleasure. Tengo un joven. Me maman las putas. Ponerte el cuerno con tu hermana. Eso a mí para que veas si se me hace del súper rifle. Todos tenemos un amigo adicto a las putas. 100%. Si no lo tienes, tú eres. Sí. Es que no sé si conozco a alguien que sea adicto. Bueno, ¿adicto? Pero sí conozco a los que se han enamorado de una que se dice... No, ya me dijo que casi nunca lo hace y que no me va a cobrar. Exacto. No, me dijo que... Es la primera vez que coge con un guilty pleasure. Que la de hoy es 50%. Sí. No, sí, justo me dijo que yo le encanté. Yo solo bailo, pero que se animo. O sea, ella me dijo, yo solo bailo, pero contigo sí me animo por primera vez. Eso me dijo. No, que no es herpes, me dijo. Que es un fuego. Que es un fuego. Me dijo que con que me talle con sacate. Oye, güey, pues... Que convigma por... Como parte de las secciones de la cuterrisa... Ya me voy, güey. Ya me voy, ya me voy. Espérate. No, necesito. Ahí viene Mamón y yo... Espérate. El plug, el plug no. No, como parte de la... Leemos anécdotas que nos... Datos curiosos que nos manda la gente. Ok. Con libros que nos han regalado en las giras. Ok. Este fue el último que nos regalaron. Ok. Antes de que... Hay una bandilla enfrente. Sí. ¿Verdad que no llama mucho la atención? Sí, no. ¿Ves el libro y no? Lo ves ahí en Sambor y dices, no, no, las chocoretas. ¿Esto es un libro real? Sí. Guau. Bueno, continúa, perdón. Ahí te va. Voy a leer datos al azar. Ok. A ver qué piensas. Ok. ¿Sabías que Galilea Montijo se da? A ver, dice... En 2008, a una niña griega de nueve años de edad, le encontraron a su hermana gemela embrionaria en el abdomen. Los médicos extirparon quirúrgicamente el feto de dos pulgadas. Tenía cabeza, cabello y ojos. ¿Qué pensaban que era un barrote? No, 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 no. ¿Qué pasó? O sea, le... ¿Qué pasó? Disculpa. ¿Y qué edad tenía ella cuando se lo descubrieron? Una niña griega de nueve años... Ah, de nueve años. ...le encontraron a su hermana gemela embrionaria en el abdomen. Los médicos extirparon quirúrgicamente el feto. Ah, pero lo tenía por dentro. Por dentro, sí. Se siente aquí una bolita. ¡Ay, me mordía! Tipo... Tipo apendicitis. Yo hubiera pensado que era apendicitis. ¿Qué pido con eso, güey? Muy loco. Si ustedes tuvieran un hermanito en el cuello, se lo extirparían. Que te diga... ¡Juanpa, está vivo! Y oye... Pero ¿qué se le tenía que hacer? ¡Oh, sorry, Justin! ¡Oh, sorry! ¡He's not used to this! ¿Puedo hablar? Habla. ¿Tiene personalidad? Tiene personalidad. No le puedo quitar la vida. Si no hablaba, mira, mochalo, Doc. Pero si no hay gente que está andando ahí y está así... ¡Ah! ¿Por qué? ¡No le dejas injo! ¡Juanpa, no! No voy a acordar de eso hasta que te vea o no te mueras. No, ahí se quedaría, güey. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que él sí es super fan, güey. O sea, que él sí es fan nefasto y la gente con la que estás va a saber a... Yo no puedo controlarlo. A Ben Stiller. Yo no puedo controlarlo. Es completamente independiente. Es independiente. Es independiente, pero vive en tu cuello. Pero si vas a estar... ¡Ben! 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 ¡I love Zulander! ¡Ben! Tendría una plática muy personal con él, güey. Así de... Bueno, no puedo sentarlo, ¿no? Frente al espejo... ¡Ben, siéntate! Frente al espejo de, güey, tienes que comportar, güey. Esto va a pasar, esto va a pasar. Sería un gran espectáculo, güey. Un gran espectáculo. ¿Qué tiene que salir con cuello de tortura? Porque ya qué oso. Cuello de tortura, pero hay como un bombo, ¿no? Sí. Exacto. ¿Qué es eso? Nada, qué, qué, o qué. Nada, qué, tú qué, güey. ¿Qué pedo con tu barba, güey? ¿Por qué eres tan intrusivo? A ver. Te voy a cancelar. Este, aquí tú. No, dale, cancelan nada más a tu monito, ¿no? O sea, es que Juanpa es un tipazo, pero Isaac es de la verga. Es súper, súper clasista. Los murciélagos vampiros tienen apenas el tamaño de un pulgar. Abren una vena con sus dientes afilados y beben hasta cinco cucharaditas de sangre en una comida. No temas, prefieren las vacas que las personas. Igual yo veo un murciélago acercándose a mi cuello. No, te vas. Putiza la que de meta. Te vas. No, así me echo a correr. Corres. Ni siquiera te atreves a darle la putiza, güey. No lo quieres tocar. No, no mames. O sea, es un puerquito con alas, güey. Sí, además son asquerosísimos. Sí, güey. O sea, traen muchas enfermedades. Su caca es súper... De hecho, dicen que el cobicho, su origen fue... Porque se comieron un murciélago, ¿no? Una sopa de murciélago, ¿no? Y pangolín. Y pangolín. Pero bueno, es un rumor. Es algo que no se te antoja, ¿no? No, cero, cero, cero. Una sopita no. A mí una vez ya me tocó tener que sacar a un murciélago que se había metido al departamento. Es de las peores experiencias que tenía en mi vida. Evidentemente yo nada más grité y lo agarró mi primo, pero... Sí. Pero imagínate lo que es... O sea, porque no es como que tenía yo... O sea, no fue aquí como que hay un espacio grande. Literal se metió por una puta ventanita. Y es, lo tengo que agarrar para sacarlo. Yo la acabo de hacer. Yo la acabo de hacer. No. También. No. Lo acabo de hacer, güey. Lo acabo de hacer. Y tú lo hiciste, tú sí. Estaba en una cabaña justo grabando la campaña de lanzamiento del agua en Valle. Y estaba el murciélago. Mi novia estaba así... Estaba gritando. Entonces agarré una toalla. Y estaba volando el murciélago. Se metió al baño. Cerré el baño y estaba encerrado con él en el baño. ¡No! ¡No! Pánico máximo, pero pues como estás en frente de tu novia, tienes que... Ahorita, ahorita lo agarro. ¡Sí, mi amor! ¡Ah, estoy jugando con él! ¡Estoy tremendo! ¡Tú tranquila! ¡No, tú con mí me mamas! Y yo escribiendo una carta, ¿no? Así, para mis papás. Y ya con la toalla, la estaba lanzando, 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 hasta que de repente lo agarró. Se cayó. Y ya lo agarré, güey, a la fogata, güey. ¡Sáquese la verga! Y así... ¡No, no, no! Ya, lo saqué, lo liberé, se fue. Voló. ¿Cómo de que tomó llena? No, o sea, con las alas abiertas, como así. Compren del agua. Listo. Eh, así. No, y tiene una cara... Pero... Pero, güey, ya que guardan sus alitas, pues, güey, era como de este, o sea, como así. Y sí están un poco tiernos. Sí, son como... No, pero la cara es horrible. Güey, son como ratones. Sí. Como ratones. Tienen como la naricita así para arriba y... Literal. Sí. Pero sí son muy feos de la cara. Son rarosos. Son muy tiernos. Pero son ciegos también, güey. Imagínate. Sí, pobres, güey. Encontrar sangre a un ciego, güey, nomás. ¿Y quién es su lazarillo, güey? Un colibrí. Exacto. Tienen que ir acompañados a otro animal más chiquito, ¿eh? Ahí, ahí. Y le hacen broma, ¿no? Ahí, esa es una vaca. Ahí está el pobre murciélago clavando los dientes en un melón. No, no son chidos. ¿Te jugas una vaca? Sí, güey. Pucha, vaca fea, nomás. Infierno asegurado. A ver, voy a leer uno más al azar. Uno más. ¡Tum! La tercera rama. La Corte Suprema de los Estados Unidos fue fundada en 1790, pero no tuvo su propio edificio hasta 1935. ¿Sabías eso, tú? No sabía eso, güey. En 1935 estuvo como ciento... Estuvo más de 200 años sin su propio edificio. Oye, imagínate... Lo compartía con un pizza hot. Oye, ¿cuántos años se tardaron en hacer el edificio? Imagínate, pues casi 200. De 1790 a... Bueno, mínimo yo me tardé tres con las casas, güey. Imagínate, la Suprema Corte, güey. O sea, estaba como despacho de abogado atrás de uñas de chinos. Pero es que si no acabo de entender... O sea, si existía antes... ¿Qué era? ¿Lo citaban en una Starbucks? ¿Ves lo que te no sé? O... Sí. Es para que tú pidiendo el culate y acabó un violador siendo juzgado. Sí, un criminal, güey. Acaba de matar a alguien, güey. Con su jugo de bronca. No, es de esplenda, por favor. ¿Le cambiaron? Leche de almendra. Por favor. Cambiaron el juicio a Sam Barnes. Oye, y el asesino... Oye, que mi juicio va a ser el choquichín. Y el asesino dice... A mí también me gusta la almendra. Me mama esa leche. Era la favorita de mis víctimas. Este güey ya le llevó al super turbio. Qué chulada tenerte aquí, güey. De esta mil gracias. Que te haya pasado muy bien. Permítame, les expreso que me hace muy feliz estar aquí. A ti no te conozco tanto como a Slobo, pero se me hace súper chido porque... Sé que es un güey que le ha talachado, güey. Gracias, güey. Todo el tiempo estás buscando cómo reinventarte, güey. Gracias, güey. Y la neta, esto es una consecuencia de tu disciplina, güey. O sea, me pone bien contento que le hayas pegado. Que te esté yendo súper chido. Qué chido, güey. Gracias. Entonces, felicidades porque no hay muchos proyectos como los de ustedes en México. La verdad es que nos juntamos dos mejores amigos a echar desmadre, güey. Y ha surgido chido. Así es como debe ser. Entonces, la neta, felicidades porque creo que hay mucha gente que está intentando replicar lo que ustedes tienen. Gracias, güey. Y no van a poder porque no tienen justo esto, güey. Así que felicidades. Ay, qué chido, güey. Qué chido, gracias. Y tú me cagas, ¿no? Pues mil gracias. Cotorros, cotorras, los amamos, los queremos mucho. Gracias, Juanpa. Gracias a ustedes. El domingo. Chao. Suscríbanse. Todo lo horrible que dijo Juanpa aquí va a estar. Les mando un beso. Donde lo quieran. Adiós, producción. Chao, velo. Ay, güey. Mil gracias. Tú. из Dios. Sí. Adiós. Des disclíbanse. L, no. presidente, Tí. Tí. Él.